Música Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a Con Amigos Sin desde este momento y por un rato enorme vamos a estar pasando la vida y estamos con música de la buena, una de las mejores bandas del momento están con amigos así, tenemos cocina, tenemos de todo y unos invitados de lujo bienvenida, las vamos primero, Jeje Neumann, Geraldine ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenida, ¿preparada para pasarla bien? Obvio, como siempre Esta música me da como un movimiento, ella se mueve todo el tiempo porque tiene una linda energía y además hoy nos va a lukear a todos, inclusive a vos, bienvenida, la diseñadora y amiga Paz Cornu Ya poquito, hoy vas a vestir a Anto, me dijeron Sí, a todos Y más, pero tenemos otro estudio donde hay más invitados, pero lo voy a presentar a él Él es, hoy te digo es uno de los hombres del momento, si estás viendo el marginal es el pantera del marginal Además está grabando para Milenia la nueva tira de NET TV Bienvenido el amigo Nacho Zureda Hola Nachito, ¿bien? Muy bien, vos Bien, muy bien Contento de estar acá Bueno, vamos a la cocina, está el queridísimo Mónaco con la queridísima Maki y una amiga, adelante chicos Bueno, muchas gracias Poyito, muchas gracias Ella te alegra las tardes, ella es la tía Zulema ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Ella viene, es la persona que te dice cómo se hace la pasta frola, la cosita dulce, los scones Lo lindo para compartir, mirá, con el mate Con el mate Sí, tía, bienvenida, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos cuernitos de grasa artesanales Sí, es esto Anto quería cuernitos poliamor Claro Ahí están los cuernitos poliamor para Anto Pará, estos son los de la facturería Claro La facturería Pero como ella no puede ir a la facturería, se la trajimos al estudio a la facturería Hoy es completa, que es la tía Vamos a hacer una receta que es muy fácil Vamos a decir los ingredientes Un kilo de harina 3 ceros, 300 gramos de grasa, 30 gramos de levadura, 4 cucharitas de sal, 450 centímetros cúbicos de agua Y con eso vamos a tener en dos horas, porque no es un ratito, pero en dos horas Tres docenas de cuernitos de ese tamaño Tres docenas Bueno, con estos ingredientes, los anotaste bien Tres docenas de cuernitos vamos a hacer Zavala, vos estás del otro lado, ¿cómo estás querido? Estamos acá con el capo, con Luqui Ciardino, ¿cómo andás Luqui, todo bien? Todo bien, todo bien Bueno, gracias por venir, viejo Recién cuando Luqui vio un poquito ahí el living, dijo Uy, qué bomba, qué bomba, dijo No sé a cuál de todas se refería Porque estaba Ando, estaba Paz, estaba Cece ¿Cómo me mandaste al frente? ¡Hablaste! ¡No! ¡Terrible! Hablaste de todas igual Menos mal que estés soltero, ahora Exactamente, por eso me entré una de cita Eso les pregunté antes si estabas soltero Para no mandar al frente Bueno, Luqui, ¿qué tenemos hoy? ¿Con qué nos vas a desgustar en esta tarde espectacular? Bueno, vamos a hacer un babaganus Es una preparación típica de Medio Oriente Bien La base es berenjena Hierbas Ajo Bueno, las cositas que podemos tener acá Estamos de acuerdo Y especias Claro, es más, o sea Podemos usar tanto perejil como cilantro Comino Si no te gusta el comino Podemos usar solo pimienta Bien Una cocina económica Estamos viendo Claramente De arranques, que no te fajen en todos lados para comprar Ni estamos mostrando una locura Esto lo podés hacer tranquilamente en tu casa Y Luqui nos va a estar contando ¿Esto qué es para el primer plato o en general me estás contando? Esto va a ser el primer plato, una entrada Que tanto puede ser una entrada Como puede ser un empaste Para salir de picnic Y untar un pan Esto va a ser para la entrada ¿Qué vamos a tener después del plato principal? Y postres Contarnos un poquito Después en el transcurso del programa Obviamente vamos a venir para acá Con alguno de nuestros invitados Que nos acompañe A cocinar y tener más tiempo para mostrar todo Porque es el segundo plato en el poste El plato principal va a ser un estofado de porotos moon Que es súper rico en hierro Libera el estrés Poroto, pará, me contaste eso Contalo un poquito Luqui Porque dijiste que el poroto Me mostraste igual en el teléfono Libera el estrés Te hace descansar mejor Un montón de cosas De beneficios que por ahí La gente ni sabe Sí, sí La gente que por ejemplo No tiene acceso a la carne O no tiene ganas de comer carne Puede reemplazarlo Por eso que tiene un alto contenido de hierro Bárbaro Excelente Eso va sumado con unos hongos Sí Unas papas Sí Y unos puerros Es muy sencillo Porque van los cuatro productos Dentro de la cacerola Se tapa Y en 25 minutos está listo ¿25 minutos tenemos todos los platos hechos O están hablando del plato principal? Solo del principal Bueno, vamos a arrancar con el primer plato Ahora chicos Un ratito vamos a arrancar con el primer plato La entradita Así que arrancá nomás Dale Primer paso ¿Querés estar contándonos? Primer paso es meter la berenjena en el horno La podemos meter entera O si estamos apurados La podemos cortar al menos ¿Cuánto tiempo? Hasta que esté tiernita Tiernita sería así Tiernita como esta Acá la estamos viendo Tiernita como esta Excelente Así que bueno Ya tenemos una placa en el horno Lo agarro Y lo metemos directamente en el horno Va al horno esa la berenjena Hasta que esté bien blandita Bien blandita La retiramos De esta manera Arrancá nomás Y ahora vamos a hacer un puré Un puré de berenjena Que lo vamos a mixear acá Bien Junto con el ajo Perejil Metelo nomás Comino Dale Dale, perfecto Vamos a hacer un purécito de berenjena Esto estamos haciendo el primer plato Con Luquiz Giardone Impresionante Berenjena Tenemos porotos Tenemos de todo hoy para cocinar En esta tarde con amigos así Estamos disfrutando ¿Ves la textura sabana? Sí, claro Sale solo obviamente Exacto ¿Cuánto tiempo me dijiste más o menos 20 minutos? Según el horno Eso depende del horno Pero mínimo Mínimo Exacto Lo pones a fondo Y 20 minutos mínimo Bien Hasta que lo tocas y está tiernito Impresionante Bueno Metelo acá nomás Dale Vamos Adentro Berenjena ¿Qué más le metemos? Le metemos Un poquito de limita blanca Limita blanca Ahí Un poquitito Perfecto Estamos haciendo el primer plato La entrada En el transcurso del programa Tenemos obviamente el plato principal Y el postre Un poquito también Andamos mostrando cuánto más o menos Y diciendo Media cucharadita Media cucharadita Media cucharadita de cada uno Cucharadita sopero chica normal Sopera, qué sé yo, ¿no? Sí Un puñadito de cilantro Espectacular ¿Agua algo? ¿Que metés un poquito o no? No Le vamos a poner jugo de limón ¿Jugo de limón? Jugo de limón Perfecto ¿A vos te gusta el ajo? Sí, me encanta Sí, sí El ajo siempre La pregunta es ¿Cómo lo cortás? Chiquitito ¿Lo mandás entero? ¿Qué haces acá? No, no abramos Lo vamos a misar Perfecto El aguro y la licuadora sería, ¿no? Le sacamos un poquito Impresionante Estamos haciendo la entradita Ahí está A base de berenjena ¿Qué más? El jugo de limón Jugo de limón No le vas a tirar agua Le echamos un jugo de limón Si no tenemos jugo de limón ¿Qué le ponemos? Le podemos poner vinagre Bien Tranquilamente Si es de manzana Está bueno porque es suavecito Bien ¿Esto estaría ya para...? Eso estaría Tac Cerramos ahí Tengo muchos licuados encima No primer plato Licuados tengo Pero bueno ¿Cuánto tiempo acá? Hasta que quede bien jugoso ¿Cómo sería la historia? Sí, sí Tiene que quedar una pastita suavecita Esto Vos por ejemplo Si lo querés un poquito más firme Le podés poner unos porotos cocidos Unos garbanzos cocidos O una pasta Más espeso O una pasta de sésamo Bárbaro Manejalo vos el tiempo Esto Ya estaría Esto estaría ¿Lo probamos? Sí ¿Me animás a probarlo? Sí Para mí está increíble A ver, meten todo Esto que lo ponemos ahí Esto lo vamos a colocar acá Toma Le quiero matar el plato No, no es espectacular ¿Qué le quedó esto? Riquísimo Impresionante el gusto que tiene ¿No? ¿Viste? Viste, viste Un picante de la berenjena Con la acidez del limón Acá tenemos ya la pastita Del primer plato Lo que sería Espectacular Y ahora vamos a Para que limpio la tabla Vamos a cortar un pancito Lo servimos dentro Arriba sobre el pancito Hacelo entero Te ayudo, vení Dale Primera entrada Esta es la que te dan En el restaurante Que te volvés loco Que te empezás a comer el pan La entradita de berenjenas Impresionante Le vamos a llevar a los chicos Un poquito Porque ya me los imagino El hambre que deben tener ahí Igual la tenemos a la tía Lo voy a probar Y voy a ir con el pollito Ya para el lado del libio Dale ¿Sabés que creo que no tengo Zavala un plato Para servirlo? No pasa nada Dame un pedacito de pan Que le pongo acá no más Mirá De una Así Lo voy a probar Voy a cortar un pedacito de pan Y vamos a llevar a los chicos Para todos Esta sería la entrada Perfecto Pollito Estamos con Luque acá Disfrutando De la cocina Me voy a probar esto Y me voy con vos al libio Seguí con el programa Dale, dale, dale Estamos con un hambre Hasta ahora fuerte ¿No? Para que le hacemos competencia Con la única grasa de la tía Le hacemos competencia Y bueno, pero porque Se puede comer todo Me complementa Se puede comer todo Escuchá Nachito Vos por ejemplo Que tenés un lomo privilegiado Usted le Nosotros le entramos Tres, cuatro Cada uno Usted le puede para saber Yo prefiero que no Ya arrancamos octubre Viste Vamos a tres meses El verano Ya está Cortame la harina El alcohol Pero pregúnta No, no, no Pantera El alcohol lo contás El fin de semana ¿También lo contás? Y una copita de champán Metemos Ah, champán Mirá cómo se cuida Pero para Escuchá Sí, sí No vamos a tirar marca Pero buen champán Quiero saber si De acá a fin de año no ¿En serio? No, no puedo creerlo ¿Cómo estás feliz? No se puede ser feliz Para, escucháte Yo sé algo A ver si llego al verano Yo entreno Pero todas las noches De Dios le meto O vino o birra ¿Todas las noches? No, papá, olvídate Está bien todas las noches Pero un permitido Más los fines de semana Que muy grave Una cosita El alcohol todas las noches No, pollito No llegamos No llegamos No llegamos al objetivo Yo te digo una cosa Por más que entrenes Todos los días Si todas las noches Le vas a meter Dos pintas de birra O vino No llegás No llegás No tenés manera No, prefieres así Estoy bien Es verdad No sirve Yo te banco Yo te banco Yo por eso me entreno Se permite Que si no hay que está Tipo midiendo Bueno, paráme vos No estás matando la pantera Gracias, Paz Que un placer, chicos La verdad, eh Ahí se me cuelga No, igual hay gente Que le hace feliz El tema es si te hace feliz Si sos un infeliz No está bueno Hay gente que le copa cuidarse Y a vos se ve que te gusta Y es laburo también Pero ponele Vas a comer con un hombre Y vos Y el hombre tipo Está midiendo las calorías Y deja el plato No, no, Paz, pará Eso ya es mucho Ya nos fuimos a otro punto Pasa, el hombre Que no se come todo El Panther lo que dijo Yo me cuido con el alcohol Nada más Y con las harinas Punto Y en esta época Hasta la semana Si te tiran terrible bife De chorizo Con un plato de algo Te lo comés Adentro Ah, bueno, está bien Después se discutí Porque para mí Pasados los 20 grados Birra seguro O sea, pasados los 20 grados Los 20 grados Hay que abrir la heladera Una bebida Un gallito, un porrón Una, una la baja corriendo Y sí, y sí Bueno, hablando de El verano De la buena vibra De la energía Vamos a ponerle música A este programa Están preparados Sí Porque está haciendo calorcito Hay que disfrutar Hablaste de la birrita Acá está haciendo calorcito Está hermoso Sí Y tenemos un programa largo Pero te voy a decir una cosa Esta banda Sabés El último dos temas de la banda Si sos un poquito más curto No más No más Sabés No lo ruego Bienvenidos a Con Amigos Así Banda 21 Dale Vamos 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 a bailar Arriba todo el mundo Che Que bonito cuando te veo Qué bonito cuando te siento Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Qué bonito cuando me hablas Ay Qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme no a cantar Como siempre lo hacíamos todos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Qué bonito tu pelo negro hay Qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito sentir que estás aquí Salmo, salmo, salmo ¡Eh! Se viene el mambo Y a bailar todo el mundo El 6 de diciembre de la 21 En el Teatro Drag Race ¡Dale! ¡Dale! ¡Gosando! Levantando esas palmitas Che Tú Y yo Y La Banda 21 Fuerte ese canto ¡Oh! Bienvenido muchachos ¡Presionante! La verdad que la mejor Banda 21 Bienvenido para... Estamos muy detentados con los bizcochitos ahí Ahí le van a entrar Repartan, chicos Una sola cosa que me llamó la atención Una sola cosa Eso, eso, Zabaleta ¿Ah, viste? Eso, Zabaleta Por ahí Prepará cualquier tema de música Vos fíjate que la gente Perdón, Paz, por eso Claro La gente baila así y ella hace todo Me vuelvo loco Me sacó a bailar a mí y me sentí tan duro ¿Para qué quiero hacer una comparación? ¿Quién se le anima a bailar? Bueno... No, no, a Piqué no tenés que traer para bailar con una compana Amo bailar, amo Amás bailar, cualquiera es un plazo ¿Por qué te viste dando clases? ¿Por qué te viste dando clases? Sí, vale Claro ¡Vamos! 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 Ponle este vídeo al post Quiero mostrar la individualidad O sea, ponle un tema que voy a bailar con una persona que baila Ponle un tema, ponle un tema, ponle un tema A ver, a ver ¿Qué quieras? Dale, dale ¿Qué suena? Este es el disco No son buenas experiencias estas No, a Linterna Verde no Necesitamos la cordina Mete una cumbia, por favor Si no, no, no Si no, ahí no está, no está Ahí está, por esto Te voy a mostrar Mirá esto como yo haría Dale masa, dale masa Ahora sí ¡Váinan más! ¡Váinan más! ¡Váinan más! ¡Váinan más ya! Mira, mira, buen show Baila más, baila más ¡Váinan más! ¡Váinan más con Rube! ¿Ves? ¿Ves que hay algo más ahí? Es increíble Me gusta, me gusta Bien, bien Bien Está, está ¡Váinan más! Si no sé que no me quieres Si no sé que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer ¿Qué se ha casado o no? ¿Qué se ha casado o no? Se nota que no me quieres 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 Recién estuvimos hablando de baile Y no fue una semana tan divertida para nosotros Pollo, vamos a decir la verdad En serio te digo El programa pasado Vos sabés que hablábamos Pusimos los puntajes El tipo había hecho aqua dance Acá le pusimos promedio 9 El tercer mejor promedio del bailando Estábamos contentos Estábamos arriba Estábamos contentos Y no sé qué pasó No sé qué pasó No sé qué pasó O sea que la rompe paz Como la rompe Que de su opinión Lo debe de haber visto Al pollo bailar A mí me encanta Le puso todo No tengas vergüenza Yo te voy a decir Una sola clave para mí Pará, pará No, en general Y ahí está la diferencia Marca la diferencia Que no soy bailarina Nada Pero la música Hay que sentirla adentro Cuando la sentiste Ya está Déjate El pollo la cubre La sentista La estaba empezando a sentir No lo dejaba O sea que el tamaño importa Y un poco así No, hijo, perdón No, del parlance ¿Lo viste al pollo? ¿Pasa o no? Mirá, estoy con poca televisión encima O sea que no Pero lo vi Pará, lo vi en las repeticiones Y me gustó Y te gustó Vamos a hacer La gente Por ahí no sabe Al pollo Para mí Para mí Lo sacaron injustamente Totalmente Justamente Sí, sí No te rías Vamos a comprometer El invitado que viene ¿Por qué? Porque es parte Igual vamos Analicemos ¿Cuál es el problema? Yo tengo mi opinión Mirá esto ¿Podemos verlo? Yo tengo mi opinión Mirá, mirá Este es el aquadance Arranquí Mirá, Pantera Te pido por favor Que mires eso Se ríe Pantera Me vuelvo loco No, no, no No, no Ya está Veo la cara Veo la cara ¿A qué nos vamos a meter En comparaciones? No, vamos con esto Dale Tengo la cara De Che Che Como sorprendente Diciendo ¿Esto es real? No, no Yo lo vi Me pareció que estuvo Muy bueno Muy lúdico ¿No? Claro que me va a gustar Por favor Quiero saber Si vos estabas Realmente convencido De estar ahí Sí, sí Sí, claro Si no, no voy No voy a ningún lado Que no estoy convencido yo ¿No te puedo dar Un aplauso Disculpad ¿Qué es eso? ¡Estró Carla! ¡Fuerte aplauso para Carla! ¡Carna! Una gran diseñadora Una gran diseñadora Gracias Gracias ¿Viste que recién te dijo? Te vi compenetrado Sí Pero se estaba riendo Y se la paga Yo sentí lo mismo Pero yo me río de todo Me río de estar bien ¿Te ves haciendo eso? Es un espectáculo Aparte Esto se ensunga Esto se ensunga En televisión Además de Eso Eso la verdad Fue pollo hervido Pollo al agua Pollo, pollo hervido Pero lo que pasa Es que ahí Sinceramente Creo que todos La mayoría De los programas de televisión Tenían como Como candidato Al pollo Vos fijate Iba pasando Por cierto lugar ¿Quién es candidato? Para mí es el pollo Y a mí también Bueno ¿Sabés a mí que me da bronca? Que no pudiste despedirte No me fui A ver Esto es lo mismo Que perder un partido En el escritorio Y no perder la cancha No existe Yo Con lo competitivo Ah, estás afuera Pollo No sabés Que pasó un quilombo Se armó Vos te querías Es mi percepción No Vos sos re competitivo La que se quería ir El otro día Esa nada más La puso a bailar El baile de tres A Deni Que pobrecito Es un sol Pero baila menos que yo ¿Entendés? Dijo Por favor Muchachos Échenme Encima el bailarín de ella Andaba mal del estómago A ese no tiene que bailar más Carna Carna Vos que estás ahí adentro Y que ves el show De una posición Mucho mejor que nosotros Que estamos A toda la pantalla Pará Yo te vas a ver Bueno Más allá De que por ahí Lo expulsaron al pollo Y se fue por votación Por lo que fuera No, no Me fui por no ir Bueno Por no ir Vos ¿Cómo lo viste en el baile a él? Más allá El primero El primero Jugaron Jugaron los nervios Sí, normal Vemos que Es como No sé Ustedes dos Sí, obvio Sí Jugaron una cancha Te agarra un poco De pánico Cénico O sea Es un número uno Ahora Te juntás en una cancha Que no jugaste nunca Es otro público Tenés un mono adelante Una energía Una energía diferente A él le pasa lo mismo Se puso en un estudio Donde primero Está Tinelli ¿Ya Tinelli? ¿Te gusta o no? Tinelli Tinelli Terrible Algún otro Es como que vos lo tenés al lado Y se te mueve en la pierna Había que bailar ese día El ritmo era copado El look estaba buenísimo La verdad Interna verde Interna verde No No Cuando hicieron Ah, cuadanza No, el disco El disco, el interna verde Todo verde Todo verde Tenés razón Interna verde Este Y Era Jugaron los nervios Igualmente Pero después La cuadanza Pero la cuadanza Le estabas enganchando el gusto Al baile O estabas como ahí En ese ¿Qué sentías? A mí me gusta Y yo hago Una sección entrevista Es raro O sea No, pero ¿Vos qué sentías? Es que el baile lo enganchás O sea Se te va eso Cuando se te van los nervios Si no es difícil Que te convivan las dos cosas Los nervios duran tres segundos Después vos estás ahí Y rompes todo En el agua En el tema del agua Parecía que Ese Hacía Ese ritmo Parece que habías estado Dos meses y medio En el programa Claro O sea Ya tenía Ya estabas Estabas relajado Estabas bailando bien Estabas tranquilo Agarró un poquito de aire Y lo rajaron Que me fue bien Fíjate que no Pero no Anda muy bien Pero no te fuiste Por putaje No, no, no Bajo ningún No, me fui por Porque no estaba Ahí no vas Igual eso Que no vayas Es raro ¿Cómo es raro? ¿Cómo no vas a ir a bailar? ¿Qué pasó que no fuiste? A ver, analicemos esto de esta manera Y obviamente Pedimosle al pollo Se llama Vos a ver ¿Cómo no vas a ir? Perdón, perdón Perdón No, 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 no Perdón Perdón porque hay alguien Que tiene su opinión Perdónenme chicos Perdónenme Pero hay alguien que tiene su opinión Bienvenido a Marianito Yudica Muy buenas tardes ¡Buenos, buenos! ¡Buenos! ¡Claro que sí! Aquí estoy Con amigos así ¡Claro que sí! Impresionante Me encanta Carla Paz El muchacho Impresionante Impresionante Imagino que sos un tipo muy sentimental ¿Cómo viviste esto? Que al pollo lo hayan No tenerlo más al pollo Mirá, yo realmente estoy indignado Porque en el momento donde el pollo Tranqui, tranqui No puede ir No puede ir Pero a ver Algo pasó ahí Algo raro hubo Porque No, no, no No te pongas El caballo al lado No, no, no A ver Seguilo, seguilo No, no, no Vos sabés cómo es No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Realmente Realmente yo estaba en casa mirándolo y decía ¿Cómo no? ¿Cómo por favor no? No está el pollo No está el pollo Ahí ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no estabas? Ahí en el momento de la votación De la sentencia Cara a cara Pero para mí ahí hubo mano negra Para mí hubo mano negra Para mí, ¿eh? Para mí ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y algo raro hubo ahí No puede ser que el pollo lo saquen así Era el candidato como decía Carna De todo el país De todo el país No, no sé si es arreglado Pero escuchame una cosa Está arreglado Quebrate la familia La familia La familia La familia del pollo No La nube Se recalentó Tefi estaba recaliente Estaba enojada No, no Tefi es una cosa de locos Audios por Whatsapp Recaliente mal No, no, no Pero bueno Yo para mí Tenía que haber seguido Y bueno Circunstancias de la vida Y hoy Está acá con nosotros Lo vamos a apoyar Y lo vamos a apoyar En todo lo que él quiera hacer Pollo igual La vida te da revancha Vas a volver Acordate que vas a volver ¿En serio? Y no vas a bailar el aqua dance Ya está Ya está Ya está A ver, bueno Paz, vos ya diste tu devolución Pero bueno Lo viste bien En el aqua dance Por lo menos Yo creo que cuando empezaba a soltar Se lo sacaron Ahí hubo alguna Movida que estaba Hay una cosa que no sé ¿Quiénes son los compañeros Que te votaron? Esa parte, perdón Me la perdí Esa es rara ¿Podemos nombrarlo? Poner foto así Como mala voz No, viste todas las Fotos de los que votaron Me gustaría ver Y por lo menos nombrarlos Y dale Nombremoslos La número uno ¿Quién fue? No, es que yo estaba al aire No lo puedo ¿Nadie se acuerda? Sí sé Pero no sé ¿Quién fue el número uno? Lo debes saber O bueno No importa el orden Flavio Mendoza Sí ¿Por qué? Cintia Fernández Marcela Baño Marcela Baño Pueblo contra pueblo No se mete Pueblo contra pueblo El pueblo contra pueblo No se puede Filiar rumba Raro Está bueno Hay que notar una lista De los que nunca más Estamos compitiendo Igual Marce 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 Para vos Para vos Mirá Ojalá Había algo personal Con alguien Nada Nada No es tiempo Pará Voy a contar una cosa Para cerrar este tema Hubo una boca de urna En la previa Porque justamente Los que Más allá del puntaje Los que estaban votados Tenían que bailar Si estabas ahí Eso no pasaba Si estabas ahí Eso no pasaba No tenía votos No tenía votos Al no poder ir Ya avisado Fuimos el viernes No llegamos a grabar Fuimos el lunes Se iba a grabar No se llegó a grabar Fue en vivo y la vida Yo debutaba un programa Una señal nueva Después de 50 años Besos para todos Es una realidad Lo sabían todos Malas circunstancias Se dio Está muy bien Lo banco al pollo Ya terminé Ya está No tengo nada malo Para decir Todo bueno Para decir Simplemente no se dieron las cosas Volveremos el año que viene Pero nunca más Serán invitados ellos Volverías No Volverías No sé Igual ahora Estoy en modo avión Porque aparte Viste No bueno Convengamos que a mí me pasa Me pasa la de pollo Que no quiero No quiero que él responda A lo que yo me voy a hacer cargo Pero si me pasa esta situación Digo Bancame que se me vaya Un poquito la bronca Claro Hoy Hoy me llegas a decir Me das una pregunta Fuerte como esa Y te digo No voy nunca más ¿Entendés? Y la tele La tele somos de otro No ponés Está todo bien Solo arregla de juego Uno después también Tiene que hacer una autocrítica Yo me he enojado acá Porque faltaron invitados Imagínate si falta alguien de elenco A mí me falta un invitado Y me enojo Así que si te falta alguien Está bien Está bien No importa O sea que vos aceptás lo que sucedió No, no lo acepto Pero lo puedo Bueno, pero no sé No estoy de acuerdo Lo puedo digerir Lo puedo digerir Pero bueno Él fue leal Él fue leal Dijo Yo tengo esto Empieza hasta el día Hasta el oro Llega a pasar algo Y tanto Jope Como el chato Y Marcelo No, y Marcelo Lo dijeron al aire Marcelo lo dijo al aire Lo aclaró Bueno, lo lamento mucho Nacho, ¿vos irías bailando a tu historia o no? No creo No, no Soy muy buen bailarín ¿Muy qué? Muy buen bailarín No, ¿sabés que no te creo? Mira Como recién la sacó bailarán Sí, sé que lo que baile Sí, sé que lo que baile Pero recién sé que baile No, pero Comencemos de nuevo La pista, dale algo Dejame, dice ¿Sabés para mí por qué no puede ser? Porque sos un tipo Muy bueno de lomo Y me voy a parar El que tiene buen lomo Te hablo un bailarín, boludo ¿Vos sos bailarín? Yo soy bailarín Ahora soy bailarín El que tiene buen lomo Es imposible que tenga Mirá, mirá Este caso Este caso Vos decís Que sí podemos bailar Vos decís que La parte no puede hacer Me encanta, mirá Esto es salsa pura Pará Un duelo de movimiento pélvico Me encanta Un duelo de movimiento pélvico Es muy bueno Acá de hacer Es muy bueno Nada simple esto Que acá Pero pará Que si dice que baile También que lo demuestre Dale Bueno, pero pará Vamos a la pregunta Ahora vamos a la acción Me preguntaban Si iría al bailando Si iría al bailando No lo sé La verdad que No lo sé No creo Si vas al bailando En el acuadán Serías una pantera Pantera en el agro Permítanme que diga Hasta el aire Hace 20 minutos Le está mandando el acuadán Pablito ¿Puedo bailar Contra el pantera Para que no haga todo show? A ver Sí Dale Pablito Representando a tu amigos Así Pablito Vení Ando Paz 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 Vení Paz Pero claro Esto es duro Vení Paz Rodo Tranquilo Rodo Vení Paz Mismo paso Está bueno hacer el mismo paso Vamos a hacer un pasito Algo El paso del meneo Porque la pantera lo tiene bien El pollo había hecho un meneo El meneo Yo soy muy malo La verdad No, no Vamos a hacer todo Pero esto que va a ser Es baile individual O en pareja En pareja estaría bueno No, pero queremos ver como se mueve Y probamos La dupla está buena Agarpa la dupla Acá con la señorita que sabe bailar también Sí Vale Y vos Nada, pero eso es madera Bueno, vení vos y tanto Yo bailo Yo bailo La pantera No hay paz Ponete, mirá No hay dupla Ahí está Este es el mejor tema del momento Juan, lo lejano No te quedas tan importante Tomá Es muy tranquilo, ¿no? Ponete, mirá Elvis Crespo Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da Pero no, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Con él se la rompe Elvis Crespo Es muy lenta Tu sonrisa, no Escuchalo Bueno, él la pidió Él la pidió Tenemos Elvis Crespo Está Alto y a ti ponernos lo que quieras Que vos vamos a buscar Otra Dale, va Dale ¿Qué haces? Actúa, actúa No, te robo No, no Actúa Es que lo 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 actúa Uy, ah No, si nos mató Ya de brito se te cagó de risa Ya te quedas así nomás de una Ahora sí Se compenetró, señores Baila pantera Baila más con luz, señores Baila bien, baila bien Baila bien Señor Yo estoy de pedazo Lo mismo que usted Lo mismo que usted Ahí va Sigue el pozo Dale, dale Yo quiero que a mí A Anto nos presente Yudica Necesito otra vez Mismo tema Mismo tema Quiero demostrarle este Gil A ver, a ver Bueno, bueno, pará Gil No, bueno Tampoco lo vamos No, no Te voy a escuchar No, te voy a escuchar Lo hay de otra cosa Perdón, ¿no? Pero se nota adentro Tengo una cosa Te faltó Te faltó O sea, de arriba bien Pero, ¿qué pasa acá? No, va, va, va No hay nada Y mucha mirada ¿Cuándo? ¿Y el público qué? Está, 0, 4 Mirá cómo está Apolino Mirá cómo está Apolino Está Apolino Dibujá, apoyo Ayudica, por favor Señoras y señores Llegó el momento de eso Claro que sí Baila el pollo Baila alto Baila el país Música Dale No, no, no Del principio nada Porque necesitamos el lancorio Mirá Del principio nada No me la agarres El principio medio lento Ah, ench golpe Vamos, ahí está Ahí está Vamos Anton Vamos Buen ¡Esa! Una Sucrita ¡Esa! ¡Esa! ¡Vaya su rockera ¡Esa! ¡Esa! ¡Ah Terra! ¡Vamos la cámara! ¡Vamos la cámara! ¡Sos le hemos quente! Ah Llegó ¡Esa! ¡Bien suătica! ¡Abrí! 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 ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! Es un buen momento para que Paz se la lleve a Anto al vestidor. Y van a hacer un cambito. Voy a poner ropa de Paz. Vamos a hacer un cambio. Por favor, chicas, vayan. Cambio en blanco. Organicémoslo un poco. No espiden ahí. Yo voy a decir una cosa. ¿Cómo es tu Instagram, Jeje? Jeje Neumann. Porque hoy no lo vamos a regalar. Entrale al Instagram de Jeje porque lo que canta esta mujer lo voy a decir siempre que sea. Es una diosa. La aplaudimos. Y le aplaudimos. No voy a seguir viniendo porque digo, ni cantes ni me aplaudieron. Muy bien, gracias. No, pero cantás hermoso. Que no nos cantes a nosotros es distinto. Cantás hermoso. ¿Qué tapas, Jeje? Andate a cantar, ¿eh? Ya va a cantar. Y Carla a la parrilla, horarios de Carla a la parrilla. Mañana a la una del mediodía por esta pantalla de Canal 9. De Canal 9. Es excepcional. Así es. ¿Estás loco? ¿Ca es que te estás loco? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Aterre, Mariano. Qué lindo que yo me encanta verte siempre. Me encanta cómo estás ahí con Carla a la parrilla. La rompes toda. Gracias, Mariano. Pitá, Pitá. Carnita. ¿Lo podemos llevar a usted en la autoriza? Sí, sí, sí. No, aparte, podés llevar a Sergio Massa. Podés llevar a Sergio Massa también. Escuchame, podemos ir a comer algo. Escuchame, lo llevamos. Lo llevamos a Pichetto, por tu vez. Lo llevamos, querés. Escuchá, ¿te gusta el fútbol, Carla? Llévalo a Tevez. ¿Está correcto? Sí, vos me llevás. Capaz que comiendo ahí, levanto un poco. ¿Riquel Metano? Yo siempre dije que Boca es un gran equipo. ¡Ostacular! No me vengan ahora con que River se va a Barcelona. Sí, me tuvo suerte y me gustaría ir al programa de Carna, ¿no? ¡Ah, bueno! Ahora, el principal, Capaz. Último, el señor presidente. ¿Puede también Carna? ¿Te gustaría tener al señor presidente? ¿A comer algo? ¿Una charla para hablar ahí en la parrilla? Bueno, tendríamos que hablar de tantas cosas, Carna, querido. Yo te podría decir que es muy rica la molleja. Me encanta muchísimo nosotros con Julián y con Antonio. ¿De qué? ¿De quién? ¿Con Antonio y con Julián? Realmente, jugó muy bien. Es muy rico, Carna, la parrilla y creemos que no voy todos. Así que voy a ver si puedo llevar el helicóptero. Fíjate si puedo estacionarlo y vamos. ¡Mirá, güey! ¡El hombre de la film, vos! ¡Gracias! Este tiene talentoso... Está picando punta, ¿eh? ¡Tú instalar! Arroba Emiliano Senas, ok. Es muy talentoso, Emiliano. Muy, 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 muy. Igual me gustó que cuando tiró el Instagram, lo tiró como un jovenito judío. Sí, no, no, no. Ya lo tiene incorporado. Lo que pasa es que acá ya tiene incorporado. Es casi Mariano, que es la casa. Es como que estoy en casa, ¿entendés? Acá tomó paz, ¿no? Che, vos viste las bombas que tenemos hoy, ¿no, Mariano? No, tremendo. Es una cosa, una cosa maravillosa. Yo quiero escucharla cantar, me quiero escucharla cantar y el lomo de pantera. No, la pantera. La pantera que si vos ponés el marginal nunca lo ves con remera. Claro. No, él está ya sin el cuero. Está bien, está la chica. Y cuando agarra un hierro, agarra. Eso yo me recuerdo que me lo contaste. ¿Qué cosa? En toda la segunda temporada que estuviste, nunca saliste con remera. Una sola escena que es el cumpleaños de la hija del sapo. El cumpleaños de la remera. ¡Ah, lo vi, lo vi! El cumpleaños de la jessi. Bueno, el cumpleaños de la jessi había que estar un poco más de la jessi. Te contaste que el personaje no era así. Un día aparezca en cuero y te dijeron, eh, que ande así. El primer día de grabación, sí, sí, el director se le ocurrió. No, 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 pantera. En cuero, papá, en cuero y en patas. O sea, ¿me das un poquito el personaje de Pantera? ¿Cómo tartamudea, Nachito? El pantera. El pantera. A ver, ¿no? Le podemos hacer tipo una pregunta y que responda como pantera. ¿Vendrá el marginal 3, Pantera? El perro que suelto para vivir. No me puedo ir. No puedo ir. ¿Arranca? ¿Arranca? Hola. No puedo decir nada. No se aspectan, no se aspectan. Te digo, estoy ahí, eh. Estoy en la cárcel de... San Onofre. San Onofre. Sería lindo candidato. Buenísimo. Yo estoy... Estoy... Perdón. Mala mía, pero me pasan la data. Estoy pispiando atrás del vestidor. ¿Está linda, no? ¿Ya estamos? Sí. Ya la tenemos... Apárense, muchachos, carna. ¿Qué está pasando? Carna todavía no vio porque la tiene de espalda. Están disfrazadas de Papá Noel, eh. Si yo te digo, preparate, preparate porque es lo que vas a ver ahora. Están de Papá Noel, carna. ¿Están de Papá Noel? ¿Están para servirnos, eh? Por lo que estoy viendo es un look muy primaveral veraniego esto ya, eh. Lo voy a mandar, Juancito. Pase a 30 grados. Espera, no salgan, no salgan. Prepárense. Salen y es viagra puro. ¿Se quiere? No se van a tomar nada. Lo que no entiendo es por qué Jeje no se cambió. Porque nadie me dijo. ¿No te invitaron, no? No, no. No, pará, pará. Sí, pará. Pará. ¿Cómo no la van a invitar a Jeje? Jeje, tenemos para vos. ¿Querés cambiar? Si no, ¿tenés ganas, no? ¿Cómo que no? ¿Te ganas? Cauchita, pollo. Yo soy cauchita. A mí me decís... Ponle, ponle. Claro, vamos, Jeje, carna. Salen, desfilan con amigos aquí. Pero pará, pará, pará. Yo me cambio, aunque Pico no mire. ¿Ok? No, no, no. No, tranqui, tranqui. No, no, no. Se ataca yo, me siento ahí. Se ataca yo, me siento ahí. Se ataca yo, me siento ahí. Se ataca yo, vení. Se ataca yo, acá, carna. ¡Sí! A ver, mirá. Se cae el vestido, se cae el vestido. ¿Qué fila? ¿En con amigos así? A ver. Paz Cornú. Paz Cornú. A ver, espérate que me está vistiendo, boludo. Diseños exclusivos. No, Paz Cornú, pásame. Marca, tendencia. Mirá, ¿qué es eso? No, no, no. ¿Hay que moverlo así ese? Sí, es que se mueve solo. Se mueve solo. Paz Cornú, está prendido. Paz, quedate acá, Paz. Mostrame el plano de dos tipos que están mirando en su casa. Quiero ver a Sabalete. No, 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 mirá. Claro, no. No, esto es un short, por eso puedo bailar con este, hacer los movimientos. Chicos, ¿qué les parece? Y ahora Anto tiene el desafío de bailar con vestido. Este look, esta vestimenta, ¿es ideal para qué ocasión, por ejemplo? Y esto cualquier, por ejemplo, Navidad, Año, Nuevo, todo lo que sea, las fiestas de fin de año es increíble. Eso es de blanco. Sí. Pero te manchá como permite mi vida. Para bailar, para todo, mirá. Sí, porque bailar de todo es... Escuchen, esto es short. Vaya. Ah, para pasta. Andá a sudar a Shei y presento a Anto. Sale de tu casa vestida, ¿sí? ¿O te tomás un ratito como para...? No, no, así que es una fiesta, la mamá. No, no, está bien. Sí, sí, ahora se va a dar un caracito. No, no, pero sale del cuarto. Bicho. Bicho, tío. No, qué bicho. Cataquilo. Bicho, vamos a ningún lado. Mirá, vamos a la fiesta. ¿Qué fiesta? Acá está la fiesta, Lesslie. Vamos un segundito a un parate. Seguimos con el desfile, perdón. Es la mujer, para mí, para nosotros, más bonita de la televisión argentina, más que nada, porque es nuestra, de fila. ¿Por qué era atrás? ¡Anto Maki! ¡Anto Maki! ¡Sí, señores! ¡Brillante! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, Borja! ¡A ver! ¿Qué cosa? ¿Qué? ¡No, ah! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, 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 para! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Alto lo que provocás, por favor! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? Se le empaló el corazón a esa bala. Tuvo un corsejero con el pantera, codo, patada. Se rompió una copa. Ah, esto fue un espíritu, ya te digo, cae alguien en el... La energía cae en el ambiente, pollo. Explotan las copas, una cosa de rojo. Está bueno y tiene espalda como para no sé qué. No sé... ¿Qué? ¡Ah, sí, está abajo! ¡Ah! ¡Tiene short! ¡Ay, ay, no estoy de molas! Vení, Antito, pasas. Muy bien. Paz, me gustaría que nos digas este look de Anto para también. ¿Para qué ocasión? ¿Es similar? También, sí, cualquier fiesta. Yo lo veo más para una fiesta, para un casamiento. Más noche, ¿no? Claro. Para el Año Nuevo es ideal y ahora las espaldas están a full. Y bueno, tiene el shortcito, es recorto, pero tiene el short para poder bailar. Para mí los dos looks, para agarrarse a trompadas. Y vamos a decir, ¿para qué? Para agarrarse a trompadas. No, chicas, no, no, no. No, no, yo me voy. ¡Sacala, sacala, por el amor de Dios! No, 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 no. No, 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 ¿sabes qué? ¡Ponel amor! ¡No me agarréis! ¡No me agarréis! ¡No me agarréis! Para Navidad y para Año Nuevo, que se ha que irse de blanco, ¿vieron? No es sano. Claro, es para las mujeres. Hoy te quiero presentar a Geraldine, por favor, chicas. Por favor. Me voy para aquí. ¡Qué fila! No, 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 venga, venga. Y esto fue así lo que va a ser ahora. Este color es el color que no te puede faltar en tu vestidor. Chicos, es el color de la temporada. A ver. Dueña de una voz privilegiada. Sí. Tiene una onda. Madre. ¿Y la vende? ¿La vende? Esa mina que si yo me... Lo cierro acá. Lo cierro acá, ahí ya está, ya está. Errora fábrica. ¡De fila con amigos así! ¡Cheche Neumann! ¡Cheche Neumann! ¡Presionante! Y el color de este verano. Tendría que estar un toque más bronceada. Terminó la meta. ¿Está bien? Es un color que hasta la reina máxima usa para ir a su... ¿La quién? La reina máxima. Mirá. La amarillo, todas, sin excepción. A ti no va la reina máxima. Está bueno. La reina, para ir a supermercado. Perdón, me gustaría saber la opinión de Marianita. Me gusta aparte cómo quedamos las tres. Impresionante. A ver. De cada una con su estilo. De aquellos desfiles. Claro. Tremendo. Tremendo vestido. Se queda divino. Ahora es que se hace el... Pregunto, ¿qué? Ahora se quedan así vestidas. No entiendo esa parte. Porque tengo otro cambio. Hay otro cambio. ¿Ahora lo puedo hacer? Bikini. ¿Hacemos la competencia del baile o no? No, basta con el baile. Ella quiere bailar. Mirá esto, baila solo. Bueno, pará. Quedémonos así y después hacemos segundo cambio. ¿Vos te molesta? ¿Qué? 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 Bueno, está bien, hay que estar aquí con amigos así. Es como a tres, cuatro cambios por programa, ¿viste? Tal cual. Tres, cuatro. Che, carnita. Sé que la veía a las tres recién. Tenemos mis. Precioso. Tenemos mis. Y yo decía, yo sé que me gusta, pero no me acuerdo para qué. No, no. Es que ahora que ya pasó tanto tiempo que yo. Es que Argentina la... Es que Argentina la... Es otra época. Es otra época. Argentina es el mejor que yo. Nachito, ¿vos estás en pareja? Yo estoy solo en este momento. Está disfrutando. Está disfrutando. Estamos preguntando cómo son los Instagram. ¿Cuánto tiempo tenemos acá? Explota tu Instagram, ¿no? Si se hizo una fotito media del pan. Es una fotel y ahí, galaneándola y explotan los likes y todo. ¿Cómo es arañándola? Galaneándola. 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 ¿Qué te dice? Galaneando. No, pantera. Pantera. Para el peor, galaneándola. Hay términos que... Bueno, pantera, galaneándola. Galán. Tipo galán. Galán, galán. Vos me dijiste ahí, medio tirando, galaneándola. Tirando facha, galaneando. Una pregunta, ¿cuál foto garpa más? ¿La que mostrás, mostrás o la más natural sin darme cuenta? No, me fui a... Me gusta más tranquilamente. Mira, mira, mira. A ver, a ver. Te puedo darme una pantera así. ¿Estamos dando todo? Estamos trabando. Pará, pará. Pero él no se puede darme una siesta. ¡Dame la salida! No, 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 no. Esperá, hoy no es que estoy contra el panter, pero te digo una cosa. Perdóname. Estás trabando ahí. Eso no es tú. Pero a las mujeres no nos molesta nada, ¿eh? Pero pará. No nos molesta. ¿Qué creen es que está bien? Pará, pará. Ahí está. Vale, bueno, natural ahí. No, pero pará. No, yo voy a salir en su defensa. Yo soy mujer. Yo soy mujer. Ve esta foto así. Es sacándote una foto. Solo en la cama. ¿Qué? No, no, no. No dice lo mismo. Vamos, vamos. Vamos, sí, ya está. Hay una realidad. Dame una más natural. Dame una que... No, no, pará, pará. Yo voy a salir en la prensa. A ver, a ver. Nosotras que trabajamos de modelo. Vos podés sacarte una misma foto. No, pero vos podés sacarte, por ejemplo, una foto. Vos estás así parada, la cola va a salir de una manera. Vos estás así, de otra manera. Entonces, está bien que uno busque su mejor perfil y lo que más garpa. ¿Por qué? Están celosos. Están haciendo celosos. Esa es la palabra que va a dar. Esta, esta de... ¿Y qué? ¿Cómo es carna? Dale, pará. En serio, yo quiero saber... Pará, pará. Pero la casual, carna, la casual. El carna que es un galán maduro. A mí, a mí, yo tenés un grupo ese. Y te lo voy agrandando hasta donde yo estoy. Claro. Vamos a hacer, pregúntale, Panther. ¿Qué? Usted que es un galán maduro, ya consagrado. Sí, ya. ¿Cómo es la aposta? Quiero, quiero verla. No, 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 no. En esto sé como que no, yo no me saco, me saco fotos con mi hijo. No tirás selfie. No, está bien. Es muy bien. Es un carna. Perdón. Estamos en la red social, estamos tres horas hasta salir bien. No me digas que no. En ese lomo que tiene el Panther. En ese lomo que tiene el Panther. ¿Qué hacés? ¿No te la sacás así a la foto? Sí. Para qué, para lardar un poquitito. Para qué lo tiene, claro. Para llamar un poquito a la tele. Para escapar a algunas mujeres niñas, ¿no? Más si estás soltero, ¿no? Un esgarotín, un esgarotín. Está soltera. Hay cara soltera, modelo grande que sale en bolsa. Le daban a los chicos. Pero para. ¿Qué tiene? Yo la vi a mi mamá ponerle tirándose así que vestido con el serenio. Casillas a full sacándose fotos. No hay edad, no hay cuerpo, no hay nada. Hay que sacarse las fotos con todo. Nada tiene nada de malo porque cada uno hace lo que quiere. Total. Se están chicareando porque están un poquito celosos. Sí, es verdad. Y suele pasar, viste. Yo sí tengo el lomo del Panthers, ¿sabes qué hago? Le vas a algo en cuero todos los días. Le vas a pedir a domicilio. Le vas a pedir a domicilio. Le vas a pedir a un lomo. Vas a comprar chicle y vas en cuero. O citas. En Zoom. Dame 10 pesos chicle. Voy a cenar, primera cita en cuero. Hola, hola, hola. Vení, serviste lo que quieras. Estamos todos corriendo atrás de a ver qué comer, qué gimnasia hacer, qué deporte hacer para estar bien y después no lo vas a mostrar. No, sí, todo. Acá tiró una buena, porque me mató. ¿Para qué haces gimnasia? Chicos, espera, espera. Haces gimnasia porque te gusta la sucia. Yo no estoy hablando de mí. Cuando desisto, yo estoy hablando de mí. Haces mil abdominales porque te encanta. Estoy hablando de mí. Yo te digo, el 10% de la población para mí se cuida. No, yo veo una tendencia que muchas mujeres en general la gente se cuida. Para mí hay tanto conocimiento de la buena alimentación, de la nutrición hoy en día, tantos programas que hablan de eso. Está bueno. Se concientiza muchísimo a la gente que la gente come mejor. Ya la gente sabe si está comiendo mal. Ah, eso es verdad. En los restaurantes. Hace 10 años, por ahí no había tanto conocimiento de las azúcar y las grasas, las trans, todas esas cosas raras. Yo creo que veo muchas mujeres que se vienen a probar ropa y todo. Es como una, o sea, el 99,9% de la gente quiere salir bien en una foto. Todas, sin excepción. Y el mundo tira para que sea más saludable todo el tiempo. Hoy vivimos en una era de redes sociales también, que es la exposición y la imagen. Y la gente labura más para eso que antes. Hay gente que hasta vive más del qué dirán que su vida. Y eso no está bueno. Ahí es donde hay como un problema muy tenido en lo peligroso. Porque repite también tanto filtro, tanto filtro. Lo agarra una chica de 16 y dice, esta es la realidad y es imposible llegar a eso. Entonces está bueno esta nueva movida que se dio, que lo empezó Oriana Sabatini. De lo natural. Mostrándose que, obvio, va a encontrar su mejor foto y va a subir la que esté más linda. Pero tiene lo que tenemos todas. Un poco de servicio, un poco de estrés, un poco de rollito. Totalmente. Está bueno. Lo que yo no sé si está bien, pará, digo, hay mucha gente que es influyente. ¿Viste? Entonces, lo que yo digo, los cuerpos naturales están, bueno, yo soy, a mí me gustan más los cuerpos naturales. Y no está mal que quiera salir mejor. Lo que no creo yo que esté bien, igual hablo del debate, es ya. No, en nuestro Photoshop. No, viste los programas que te adelgazan, que las piernas abracan. Después, viste, no llegás, no se llega. Después te ven en vivo y nada que ver, sos otra persona. No, pero no es solo por eso, no se llega. Y aparte está bueno el tema. Después hay muchos adolescentes que también se frustran porque no llegan a tener ese físico que ven en una foto. Piensan que es la realidad, no es tan real, no es tan real. Entonces no está bueno tal vez ocultar tanto una realidad, que es la verdad. Y está todo conmigo, ¿cuál es el problema? Yo me saco una foto selfie y yo tengo un montón de arrugas, por lo que fuera. Y tengo 34 años, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Pico, estás matado, te hacen HD, ¿cuál es el problema? No es el problema, no es el problema, no es igual a mí. Pero me parece. Y si no te gusta, pues nomás la leche, no pasa nada. El tema durante mucho tiempo fue la anorexia y la bulimia. Bueno, ahí pasa que... Las chicas cayeron mucho por nervios, por un montón de cosas, por la exigencia propia, por ver un modelo que no existe. Claro, las pedazas. O un modelo que le entra a ella, que sí, bueno, mirá. A mí me pasa al revés, me dicen flaca, anorexica, comé, me bardéan siempre. ¿Qué querés que haga? Como seguramente más que la persona que me está diciendo y no me conoce. Me da bronte de importancia porque no me conoce. Flaca, ¿y qué querés que haga? Soy anorexica. No es lindo cuando te critican, ni por gorda, ni por flaca. O sea, lo que pasa es que hay un exceso de crítica. O sea, la gente quiere criticar. No, por el tiempo le van a criticar. Si comiste de más, te van a decir que estás gorda, te pasaste esquilo, si comiste menos. Y se esconde en las redes sociales, entonces descarga toda la bronca que tiene. No, lo que pasa es que también sucede, y ya es otro debate. Últimamente se volvió a nuestro país, yo no sé si sucede en otros, que suma más y está mejor criticar que elogiar. Es raro lo que te digo, pero viste como que... Si vos haces un tuit, una cuenta, que le pega a todo el mundo, te empiezan a seguir porque... No sé, como que está de buen raro, viste, no es... Lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Sí, siempre. Todo, lo que vos digas, está bien, está mal, no me gusta, no opino. Eh, no opina, no ves, te lavo la mano. Te empiezo al huevo. No, no ves que es un tiempo en contra, es positivo, no, bueno, el señor liberal. No le importa, no hay que responder ni a vos, porque también lo que pasa hoy en día es que... A mí, por la relación que tuve o lo que fuera, también, está sobreexpuesto ahora. ¿Le gusta hablar, le gustan las cámaras? No, 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 me venían a ver. Y después decidí no hablar, ahora no habla. ¿Cómo es la historia? Cuando no hablo, no hablo. Pero te hago una pregunta, ¿no es mejor a veces decir, bueno, esto yo lo pienso así y ya callar un poco a los que quieren saber? No, no alcanza. Nunca se callan. No alcanza. No alcanza. Si digo algo que no le gustó, me van a refutar. Otra cosa. Me van a venir a buscar, entonces prefiero directamente no hablar, digo, bueno, no hablo. No, pero está bueno que vos seas libre. Un día tenés ganas de hablar, hablas. Y cuando no tenés ganas, no tenés ganas. ¿Por qué estás obligado? Me pasa que no, pero... Vos trabajás en la media, salas, arreglas el juego, y a mí no me importa. No, 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 pero pará, pará, pará. Yo con mi juego, mi vida, mi... Calentóyese. No, 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 pero yo porque lo veo otra vez. A mí no es que me pasa mucho, me ha pasado, pero voy a ir con mi hermana. Claro. Y tú decís, ay, pero tiene que hablar. ¿Por qué tiene que hablar? No, para ahí adentro, para ahí cuando quede, no. Hay un par de asteriscos, para mí, desde mi punto de vista. Este caso no es, el caso de tu hermana no es. Pero, por ejemplo, hay un montón de personas que cuando quieren vender su espectáculo, su lo que sea, viste, van a todos lados. Y después, o sea, vos tenés que saber que si en un momento pediste algo, hay que dar. Vos no podés hacer lo que se te cante la... Porque al fin y al cabo son todos laburantes. Vos no decís, soy una persona pública, me buscan. Un día querés hablar, un día no, no pasa nada. No, pero, por ejemplo, yo ayer le veía a Nicole, perdón, que justo vi eso, que estaba mal. O sea, no tenía ganas y era tipo, tun, 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 y di, uy, pli, toque. O sea, nada, con los hijos, que el tema, todo un tema. Mientras vos no seas irrespetuoso. Claro, claro. Y eso, obvio, pero tampoco el que estás obligado a contestar todo. No, bueno. ¿Qué opinás de política? ¿Qué opinás del aborto? No tengo ganas. En casos puntuales, como pasaron ustedes, que de repente la prensa estaba encima de ustedes, necesitaba una palabra. Entonces vos decís, bueno, a ver, hablo y ya está. Claro. Entonces vos decís, sí, no, pero ojo, ¿eh? Porque vos pudiste haber dicho, bueno, ya ahora con mi hermana estuvimos hablando y seguramente el domingo vamos a comer con mi mamá. Claro. Y entonces cuando viene al piso esa nota, analizan lo que vos dijiste. Ay, sí, sí. Y terminan, terminan diciéndose. Se nos cagó de risa. No le crees. ¿Qué va a ir a comer con mi mamá? No le crees, claro. ¿Entendés? Olvidate. Yo tengo un mensaje, me acaba de llegar un mensaje. Nicole dice que... No, sí, sí. A veces hay poco contenido, ¿viste? A mí hay algo que me llama mucho la atención, que muchos programas lo hacen. El entorno dice. Ah, sí. ¿Cómo es el entorno dice? El entorno es genial. ¿Qué es el entorno? El entorno es genial. ¿Qué fue, mi hermano? ¿Hablar conmigo? ¿Qué es el entorno? Tengo fuentes que dicen que el amigo dice que... Bueno, igual siempre... Pará, pará. Más o menos lo tiene a Pico, que le sacó la ficha. Yo lo vi, supuestamente, el otro día cuando fuimos a la comida de Margarita Barriendo. No, bueno, estaba Pampito, estaba toda la prensa. Y la prensa era... Es esto lo de la prensa. Es esta, obvia. Entonces, donde iba Pico, iban todos ahí. Y entonces, al otro día, sin querer, veía los programas y escuchaba y sacaba un análisis que iba a decir, ¿cómo sacás un análisis de un tipo que no dijo nada? Solo una persona, hola, aquí está, como nada. Fue divino, un pido, fue, cumplió, cumplió con su palabra de ir, comprometerse. Y terminaron, ¿viste? Hacen algo enorme de algo. Sí, sí, pasé por buen tipo, por mal tipo, por nada de tipo. Me diste el pie para hablar de algo de lo que estábamos hablando. Hubo un programa entero diciendo que yo no saludé, que no nos cruzamos mirada, que hubo mala onda. Y yo digo, pero hubo 500 personas. Pero garpa mucho más eso que que no. Sí, sí, sí. Como cuando me hiciste tequila y que estuviste en el VIP, no sé qué, ni había sido. No había entrado tequila. Te puede haber boicoteado la relación. Te puede inventar una historia que yo estaba dentro de tequila y no había entrado. Yo quiero saber si te puede boicotear una relación toda esta... Te puede molestar, Paz. Pero llegar a decir ya que esta relación es para mí. Paz, vos podés estar pasando un mal momento, ¿sí? Y te puede interferir todas las cosas que se digan de afuera. ¿Por qué? Porque te crea mal humor. Claro. Te crea rechazo después a la prensa en un montón de cosas. Sí. No está bueno que se digan cosas que no son reales. Te querés aislar. Claro. Y cuando más te aislás, peores a veces. Sí, sí. Porque más te dan. Más facilidad tenés para que te den. No, y lo que pasa también... Es un poco lo que decías con lo de tu hermana. Sí, obvio. Respeten los momentos. ¿Cuál es el problema? Somos seres... Es imposible. No podés no entrar en esa. No, no, no. No, no, no. Si me llega a pasar, yo no les doy pelota, boludo. No podés. Se te cuelgan de la ventana. No podés a que se me cuelguen, sale el Panther. Pero pará, Panther. Te vas a cuidar, boludo. Pero pará. Pero salí tipo Maradona. Me meten el micrófono así arriba. No, un segundo, un segundo. Hay una cuestión también. No, Panther, pará. Vos podés ser el tipo o la tipa más tranquila del mundo, pero también llega un momento que si vos estás mirando que se dicen mil cosas de vos y nadie sabe la verdad, en un momento querés decir, che, la lucha. No es eso. Tienes que ser un Buda para no mandarlo. No, no existe. Porque la verdad que después empiezan a meter mucha gente de tu entorno y lo que uno tiene que pensar es que la persona pública en este caso, por ser deportista, es Juan, Caro en su momento o de quien estemos hablando. Entonces, cuando vos empezás a implicar un montón de personas, en alguna te van a tocar un nervio que vos vas a saltar. Y ahí empieza el quilombo, ¿viste? Si alguien dice una barbaridad de tuya o de él o de las chicas, detrás hay una mamá. Ay, no sé. Olvidás. Un tipo que quizás dijo, no sé, vamos a poner el caso de él. Y que el padre de él dijo, bueno, hasta el tenis está todo bien. Cuando vio que estaba en la tele, y te parece. Bueno, y empiezan los palos. Y no, bueno, che, te parece. Te dije. Y empiezan los cortocircuitos. Y él tiene que llamar a la casa para decir, mamá, tranquila, esto, eso. Y es un poco así. Igual también hay una realidad que, ¿viste eso que vos decías del entorno? Siempre hay alguna medio amiga que le encanta chupillar la vida del otro. Sí, pero una cosa es tu familia. Los amigos te pueden tirar abajo del tenis. Pero tu familia no se acostumbra a ese caos de que digan cualquier cosa. No está bien, no está bueno. No es sano, no tienen por qué acostumbrarse. No, y aparte, lo que pasa es que lo que dice el pollo. No sabés, hay un montón de los que necesitas. Entonces, obvio que tampoco podés estar exento de todo eso, porque si no vivís en un cubo, no sé, ¿no? Si trabajás en los medios es como que necesitas también. Es largo el debate. Es largo el debate. Lo que uno tiene que hacer siempre es tratar de ser la mejor persona y después la gente, creo yo, que se da cuenta quién es quién. Y ser libre de lo que es lo demás. Porque aparte no todo el mundo es malo, la verdad que... No hay excepciones en todo. De este lado, del otro lado, del lado que sea, siempre hay excepciones. Bueno, ¿vamos a la cocina? Vamos a la cocina. Sí, por favor. Vamos a un poquito de cocina, vamos a cambiar un poquito de tema. Lindo, lindo debate. Y me gustan los debates. Es un buen debate, ¿eh? Saber las opiniones de todos acá en la mesa. ¿Y Mariano? Sí. Estás caliente, Mariano. Se quedó pensativo. Primero estoy caliente porque no quería tener bailando. Sí, me gusta. Yo ya sigo caliente con eso. Y lo que más está caliente es la cocina. Vamos a la cocina allá con chabareta. Claro, vamos. Gracias, Mariano. Gracias, Capo. Gracias, chicos. Bueno, seguimos acá con Luqui. Luqui, bueno, el primer plato es un éxito total. Se ven para allá para que prueben. Se volvieron todos locos. Contanos ahora qué tenemos del plato principal. Bueno, ahora el principal va a ser un estofado de porotos mum. Sí. Son estos. Los tenemos ya en remojo. Bien. ¿Cuánto tiempo remojo? Y por lo menos unas seis horas. ¿Seis horitas? Sí, seis horas. Ah, sí. Pero bueno, lo dejás. O sea, vos no pensés. Realmente, te vas a laburar o te vas a ir por dormir. Vivís la vida igual. Para que se aflojen. O te vas a dormir. Sí, para que se aflojen y, sí, se aflojen por dentro. Óbvio. Si no, vas a tener que esperar un poquito más cuando lo cocinas. Bueno, acá vamos. Ahora hay que tener una invitada, Jessé. Grande. ¿Cómo estás? Que le gusta la cocina. Fájate. Lo voy acá al medio. Vení. Ah, quiero aprender. ¿Viste el primer plato? Ya lo habés visto. Sí. Algo con las berenjenas. Y ahora tenemos el plato principal que es arrancó. Seis horas. Primero los porotos. solo solo agua bueno y va a ser vamos a poner primero el puerro me querés echar un poquito de aceite por favor no no la mitad de eso amo el puerro yo tengo muerte tengo mi propio y tiene otro que te gusta hacer si sea vos en la cocina a mí mi especialidad son ñoquis de sémola la roma ñoquis de sémola gratinados al horno con eso lo que más festeja los niños en tu casa y aparte los cocinamos en familia después comida mexicana también nos gusta mucho sí sí el pollo la carne y el guacamole todavía nunca hice las tortillas las tortillas con maíz está bueno bueno vamos adentro un poquito de aceite vamos a poner un poquito de jengibre por favor jengibre también vamos mezclando impresionante luke cómo es tu instagram o redes sociales si la gente te quiere enganchar luke giardino luke giardino si lo quieres enganchar ahí contestas o no a veces no lo utilizo mucho pero ya le vamos a tener que dar un poquito a partir de hoy le tenés que dar la gente tiene un asco amachacado adentro impresionante y está bueno así para que no se queme no para estar igual para que en camisa si se puso a revolverlo está bien hay que revolverlo está muy bien está muy bien solamente con un poquitito de aceite un poquito que afloje un poquito más de una también la cocina soy malísimo pero bueno vamos a echar bueno agua porque si ya se va a poner muy marroncito el puerro entonces bueno ya que rico olor una jarra de medio litro de agua más o menos un litro de agua un litro de agua bueno igual vamos curry vamos con sal una cucharada sal a gusto si sal a gusto esta es pimienta blanca si bueno le metemos le vamos a ver una papa que ya la tenemos pelada bien una papas o la cortada una vas a la cortada en más o menos menos de un centímetro hay rodajitas total esto después con la cuchara uno lo rompe adentro adentro el domingo cocinando esto pasa bueno yo tengo un paso adelantado esto que armaste acá cuánto tiempo traerlo perdón y si los porotos con el mismo agua después de cinco o seis horas está adentro si tenés una horita para remojarlo va a ser un poquito más quizás pone primero los porotos y luego pone las papas cuánto tiempo tenemos acá a fuego obviamente calentándolo cuánto tiempo tenemos que estar más o menos lo tapamos lo tapamos fuego máximo una vez que empieza a que rompe hervor bajamos el fuego perfecto 15 minutos 20 minutos hasta que la papa esté tierna y obviamente el poroto esté tiernito igualmente la papa va a tardar más en cocinarse que el poroto perfecto perfecto tenemos acá listo ya si querés ir hacemos serán rato bien impresionante impresionante ahí está buenísimo el olor terrible a mí me hace acordar al olor de la comida de mi abuela alemana tiene como algo de comida alemana si no acá comen cuatro personas y además bueno es algo bien polenta o sea y que no te cae nada pesado tenemos no tenemos granza hicimos el primer plato la entrada del plato principal nosotros querés servirlo así lo vemos claro claro no y bueno esto le faltaría a último momento un poquito de acelga y unos hongos vamos a poner los hongos solamente como para decorar un poquito nada más un minutito la idea es que también que la acelga quede crocante bien cuánto tiempo que le queda crocante después que tenés hecho un minutito lo ponés sí sí lo ponemos un minuto y ya está bien los hongos le metemos obviamente una cocina bastante tranquila económica estamos haciendo lo que tenés ahí en tu casa le metes un poco de toda esa locura así aflojemos todos con los videos con manteca comamos legumbres cosas con hierro cosas saludables y no vayamos tanto al delivery exactamente comer sano es salud no estamos de acuerdo a la familia esto va a salir con todo de acá te aviso es muy bueno es potente lo veo más un platito para el invierno un poquito de aceite esto lo dejamos uno o dos minutitos un minutito romper más y esto sale como loco no lo que es esto impresionante la cocina de con amigos así estofado de poder otros tuvimos el primer plato que lukey nos hizo con la con la berenjena impresionante tenemos el estofado y después en un ratito vamos a pasar al postre si les parece si te gustó entonces bueno lukey gracias obviamente vamos a ir con el postre del primer plato y segundo plato como pollo vamos a ir con el lindo con amigos así y sigan ahí mis tachos gracias saba che muy bien saba eh si ya está che yo no quiero mirar para atrás no no se puede no se puede la vez que miro para atrás veo algo están listas chicas mirad mirad cosas mirad 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 se viene todo es como una celebración por la primavera está bueno es raro es bueno me voy a poner mi posición te voy a pedir algo carnita ya que el panter se saca selfie te haces una selfie o para ver como te quedas una buena selfie es una tuya ah ya te escuché te dije una cosa hey carna no tenés nada que envidiarle te aviso nada ahí está se la llevó a ver vamos trásela a la cámara no sé si a ver cómo salió la retocó un poquito a ver a ver ahí no va ahí no va ahí no va ¡Belleza! 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 ¿Eh? ¿Carna? ¿Qué están? ¿Ya está? ¿Y se saca selfie? ¿Cuánto tengo que aprender de carna? Mirad vos ¿Eh? ¿86? ¿Qué esporta en el recuerdo? ¡Qué juventud! Sí, sí ¡Qué barro! ¿Estás para volver ahí carna o no? ¿86 o no? ¿Estás para volver ahí? ¿Con la cabeza ahora volver ahí un poquito? Sí, bueno, ese año tuve gira de rugby Hoy hablábamos con el pollo ¿Qué harías? ¿Qué cambiarías? Si podés volver el tiempo atrás al 1 a 1 Compro todo ¿Qué haces eso? ¿Qué te arrepientes de no haber hecho en el 1 a 1? ¿Ahora con el dólar a 40? No, no, no sé ¿De comprar decís vos? No sé, qué sé yo Hoy decíamos el pollo Más cosas, viste que ahora está imposible por ahí salir a la mujer Claro Viajecito, no sé, a Tailandia No, lo que me gusta es Tienes que vender hoy en día No, pero el 1 a 1 No, pero el 1 a 1 Lo que nosotros disfrutamos mucho fue el mundial de 98 Claro, Francia Ah, Francia En Francia había más argentino que francés No sé lo que no Sí, sí, sí ¿Qué tal cuando tenés esa época? Ayer no Ayer arrancaba en el 99 Siempre digo nuestra camada Sí Fue exitosa también Ningún periodista lo dice para dice No, el nivel Pero digo porque Muchos más Tuvieron muchas más chances Pibes que por ahí no jugaban bien Porque podían viajar Entonces tenían más intentos Digo, el 1 a 1 era más fácil viajar ¿No es verdad? Francia fue tremendo Bueno, vos lo decimos Los shoppings más importantes Mandaban gente Hacían un sorteo Y mandaban gente a Francia Y era tremendo Porque ocupaban todo un hotel Y de repente ibas por la Champs-Élysées Una de las venidas más importantes de París Claro Llenos argentinos Y te cruzabas ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Pasaba el obelisco en el medio Que era una cosa de loco Habían cambiado la escenografía nada más Habían sacado el obelisco Habían puesto una Torre Eiffel nada más Bueno, ahora sí Es el momento de ver el nuevo cambio Vienen juntas Vienen juntas De la mano Es una falda que se usa un montón Las faldas con un top off-shoulders Que es última moda Y un mono Sin hombros Pará, pará Off-shoulders Off-shoulders En español Es sin hombros Claro, sin hombros Traductor Fuera hombros Es como que tenés que estar medio parado así Porque tiene que quedar ahí Porque si no... La pose, Paz Bien En el baile No, estamos al horno Y después Un mono de encaje Sin espalda Súper sexy Vengan Adelante los poderos Por favor Seguimos Esto es tendencia Primavera, verano Yeye Y acto ¿Ves? Mirá, esto de esos shoulders ¿Ves? Ah, claro Pero parece un vestido Pero parece un top y una falda Y esto lo que más lindo tiene es la espalda Que no tiene nada O sea que va sin ropa interior Y la bomba ¿En serio? No, 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 no No hace falta agarrarse No hace falta agarrarse A tres de la tarde A tres de la tarde A tres de la tarde No, 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 de atrás Tiene que ser con ropa interior nude Pero bueno, todas las terminaciones Había Paz, que podés ser la bomba interior No, muy lindo, que fino Vos tenés muy lindas cosas Yo lo sé Y sos una laburante Y sé que hay muchas cosas Que va a la semana Para mucha gente Que nos está mirando Que tal vez no tienen el porte Y la cara que tienen ustedes tres Hay ropa para Paz Cornube Tiene ropa para todas las chicas Tengo de todo Tengo modelos súper amplios Y también con estos polleras, por ejemplo Es ideal Porque están cortadas, se va a hacer ¿Qué quiere decir? Es un círculo Que te hace más alta Allá, allá, allá La gente Te hace más alta y más flaca Te sube el talle Porque va a la cintura Y la tela cae Entonces te hace menos cadera Ajá Te disimula Cuando tenés... Me da paisanita, Yeyela ¿Viste? La familia Inga La vieron la volanta Subiendo la volanta Ahí está, llévale Es la moda que se viene Y el mate, y el mate Y el mate Ya está Ay, patroncito, patroncito Un aumento, patroncito Imaginate Viene Yeyena Y te dicen Patroncito, te querés matar ¿Quieres un cuartito? Bueno, estas telas Por ejemplo, se usan un montón Que tienen lurex Que es ese brillo Que se ve y no se ve Es un toque de brillitos Y bueno Los colores new pasteles También son muy buenos Para el verano Cuando estás con un color new Pasa, perdón Perdón, pasa El tema del precio Siempre te fijas vos Y yo bastante No me ganas Yo soy súper accesible Porque siempre son carísimos Yo te voy a decir algo A mí me aumentó todo Por ejemplo, si quiero volver a hacer esto Prácticamente no sé qué voy a hacer Claro Pero sostuve Dije bueno, voy a sostener los precios Porque tengo mucha ropa Y bueno, viste que no es fácil Claro Por lo menos un tiempo Hasta que la gente se acomode Porque... Eso me gusta mucho Es la que va Piensa mucho en los bolsillos No, no hay que... No, porque si uno empieza a aumentar Empieza todo a aumentar y todo a aumentar Entonces... Imposible También No, y generás eso ¿Viste? El pánico Y bueno, hasta que pueda Porque después tengo que seguir fabricando Y tengo que volver a comprar tela Obvio Tengo que... Bien, paz Pero lo que ya hice Lo dejé con el costo que hice Chicas, por favor, siéntense Gracias La verdad que se van a quedar así Gracias Muy linda Vení, yeyete Vamos a ver Y tengo entendido que hay un look Un look más Hay un look más Hay un look que nos vamos a mostrar después Sí Última moda también Son las de paisanas, chicos Es una película Es una película Llegaste a caballos un ratito Y trajeron una... Bajó de la volanta 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 Bueno, para una paisana súper sexy No, manzana Me levanto así Se les hablo Fue leyendo los blogs Fue leyendo los blogs Pero ahora viene el juego Llegó el momento de jugar Bienvenido, Pablo Llegó la hora de jugar con Pablito Acá estoy para divertirlos ¿Qué haces, Pablito? Sí, acá estoy para divertirlos O por lo menos para intentar divertir No, vamos a jugar un juego Que ustedes ya conocen Sí No sé si alguno de los invitados Que vino en otra oportunidad Ya jugó Pero lo voy a pasar a explicar igual Vamos a hacer tres parejas Una pareja va a representar A con amigos así Y después vamos a hacer Dos parejas más Puede ser Karna con Yehye Y puede jugar Paz con... Dale, con Pantel Tengo una pregunta Sí ¿Te tomaste un ribotril o algo? No, te veo... Nunca te viste en paz Está matado Está matado La gente está... Está tranquila, ¿no? Yo... Lo conozco Tiene hambre Con nafta funciona mejor Estaba abajo Este es lo que se lo metan, quiero No se sienta todo eso No lo toma más la gente Pero él necesita Quiero bancar todo Con ese buzón No, no, pará No se sienta Papita, tocha, cuernito No se sienta, eh El más grande Sí, pará Te entró una cosa, pará Te entró una hamburguesa en lo de aquí Te hiciste conocido por comerte una hamburguesa con papita y unas cortas así Sí, pero... Esto no es nada No es moldeable, eh Como... bueno... Es duro Ah, es incómodo, claro Es duro Amánzame Amánzame Es espectacular ¡Oh! ¡Tenis! 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 Y puede entrar más Pará, pará No, no, no Que explique el juego A ver... Claro, sin agua No te digo, es como una pelota de talco lo que tiene ahí adentro Si yo no le doy esto, no habla por media hora, Pablo ¡Ja, ja, ja! Fíjalo vos Fíjalo vos Esto Esto pasa a valer 500 centros por primera hora Se lo va, eh Se lo va a... Es que no va a poder, no va a poder, eh Está rico, Pablo Si no me abre la boca, no va a poder hablar, eh Andá atrás del video que escupí ahí ¿Qué pasa? Intentá, intentá ¿Cómo es el juego? Está hinchado ¡Muy monstruo! ¿Eh? ¿Cómo es el juego? Siguiendo... No, no ¡Alfalfa! Decía alfalfa ¡Vamos! 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 Compuciona Compuciona un poquitito Hace un poquitito de juego ahí con los dientes Porque fuimos ¡Qué rico! Es el planeta de los simios en este momento, eh ¡Alto en grudo tiene la boca! Tiene un kilo de masa, eh ¿Cómo te llamaba el planeta de los simios? Está como... ¡Henry! Está como King Kong, está ¿Está bien, Pablo? ¿Ya podés? ¡Lo estás aguantando vos! ¿Cómo son las parejas que no te... ¿Tienes una patadita en el pecho? Las parejas son así Pero lo tiene en la boca ¿No lo tragó todavía? ¿Cómo son? ¡Vamos! Puede estar un rato Veá Yo te dije, tía Yo te dije, tía Había que meterle chocolate, dulce leche, algo como para... Y para mezclar Porque si no te quedas muy, muy arenoso Va a ser... Se te pega en el paladar Carne y Che Che contra Nacho y... Carne Carne No pasa que no estoy, no puedo modular bien Yo lo entendí, porque yo te banco, yo te banco No, me entendiste Ahí va, vamos Vamos, Pablo Nacho, vamos ¿Qué? ¿Cómo es un fútbol? Bueno Es así, uno del equipo se pone los auriculares con una música muy fuerte que le voy a poner yo y el otro va a decir las palabras desde acá hacia allá y la otra persona que no está escuchándolas tiene que adivinar lo que está diciendo es difícil tiene que ver con la modulación sí, modulación ¿podemos hacer un ejemplo? vamos a hacer un ejemplo sí, porfa la pareja de economía obsesiva va a ser Juancito, Pico, Monaco con Anto que hagan la prueba que hagan la prueba para que lo vean vamos team no, arrancamos arranqué seamos los primeros que ellos después vean vamos dale, vamos gracias Juancito ganan mucho ellos no, no, no sé si ganamos mucho de hecho la última vez perdimos tú con Nazarena me acuerdo y perdimos pero ahora vamos a ganar con tiempo bueno, yo tengo que decir las palabras hay que deletrear bastante bien hay que modular acá este juego este juego el que mejor punta gana creció, eh cómo creció esta sección qué buenos cascos como dicen los españoles a ver qué buenos cascos, tío ¿eh? ¿es tío? no, no, no ¿qué? ¿la barra? no, no, no bueno, vamos vamos a jugar la música ya está preparada tenemos un minuto un minuto un minuto ¿no está la música todavía? ahí lo va a poner Pablo ¿ahora? ¿está preparada? ¿cómo no? bien, bien alto porque podría haber hecho trampa y no... bueno arranca el juego ¿qué dice? ahora sí ahí está ahí está la música muy bien ¿me escuchás lo que te estoy diciendo? ¿me escuchás algo? ¿me escuchás? ¿qué dice? ¿me escuchás? ah, no me escuchás nada listo bueno, vamos bueno, cuando vos digas Pablito, yo arranco tenemos un minuto con alto a mayor cantidad de palabras acertadas se sabe quién es el ganador claro vamos ¿listo? tiempo va minuto cerebro cerebro telepro no pozo 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 por otro pase tanga tanga bien chomba trompa chom copa chomba chomba chomba, bien bien, dos piano 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 blanco blanco no tecla tela tecla tecla 20 segundos bien galleta galleta bien cuatro tocar bien disco bien alambrado 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 bien precición petizo tiempo chicos tiempo tiempo muy bien bien alto bien alto bien seis seis está bastante bien parecía que no pero bien ¿quién quiere adivinar y quién quiere venir? aparte inventó palabras una pareja va a jugar Nacho la Pantera con Paz Cornu bueno acá está esta es la segunda hoja y compañera de baile también y compañera de baile ¿escuchas algo? espere espere que le ponemos bien le estás poniendo la música ahora no no escuchas nada bueno va arranca la pareja de Nachito con Paz en el que dice a partir de ahora tenés un minuto va vamos Paz servilleta salchicha salchicha camisa otra otra monitor botito mo poquito poquito cambio es quinta 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 vamos con otra quedan 25 segundos segundo 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 bien decir 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 sí en serio mirá dos poco le a tiempo 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 dos 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 es difícil eh articulé articulé para mí vamos la pareja de Anto hicimos seis seis la pareja de Nacho con Paz dos tus palabras fueron bastante fácil no, no, no vamos a ver Carna con Yeche trampa igual acá viene la pareja de Carna y Yeche ¿querés otro? no puedo hacer un día algo mímica que es mucho más fácil ya lo tienen en dale pico bono no elija no elija bueno viene la pareja de Carna Carna ¿estás escuchando? ¿estás escuchando? no nada no, no, nada listo en un minuto a partir de ahora tiene que ir a seis a partir de ahora ¡cajaja! pará porque está hablando a partir de ahora un minuto juego ¿por qué no hablas? no podés hablar vale chicos soy modelo ¿ok? no me lo hagas pasado estereo estereo estero estereo esteño estereo estelo estero estero estereo pasé, pasé pasado sanitario sanitario salchicha otra vez con la salchicha la que era li ni di li salda la 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 lavadero lavadero la lavadero la lavadero lavadero pa panadero simple pastilla le bajaron le bajaron el volumen por aleja por aleja se acabó el tiempo chicos tiempo 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 igual que pantera y paz dos dos hay empate panadero simple moraleja pastilla yo conté dos moraleja es un moraleja dijo moraleja te juro que dijo moraleja te pido por favor moralesja no no dijo cualquier ganador 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 dejamos bien parados con amigos así ganamos como casi siempre para mi fue una paliza vamos a ver un volumen de ellos estaba alto no pasa acá no hay trampa en esta vida acá con amigos así está todo arreglado acá viejo está todo arreglado así es parejo para todos chicos bueno ganadores muy bien la otra vez nos tocó perder nos tocó perder nos tocó perder nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos quedate ahí bueno seguimos en con amigos hace una tarde espectacular ya se huele si ya se arreglamos una tanda la tía Zulema que nos alegra las tardes que siempre es la que te hace algo incontentido antes de la cena por ahí o después del almuerzo cuando te agarra un poquitito de fiakan mirando tele viste que te haces el matecito y decís che a esto le falta algo más y hoy tenemos gracias gracias por todo lo que decís pero la misma masa sirve para los cuernitos de grasa o para los bizcochitos bueno pero cambiemos vamos a hacerla perdón sí corazón con asistente por favor asistente la asistente la asistente Anto de la tía le voy a poner ahora vamos a hacer perfecto le vamos a mostrar como se hacen los cuernitos de grasa y los corazoncitos también bueno vamos vamos ahí está vamos tía todo tuyo esto perfecto vamos a explicarle a la gente como lo puede hacer un kilo de harina tres ceros simplemente acá tenemos harina sí Anto va a disolver 30 gramos de levadura sí en 450 centímetros cúbicos de agua agua tibia agua tibia agua tibia si pones agua fría que no se va a disolver va a tardar más hay una levadura que viene se arma como como los granitos la levadura es un ser vivo por lo tanto necesita temperatura para vivir la activamos con el agua tibia también se puede usar la levadura de polvo no hay ningún problema ahí tenemos sal 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 una cucharadita una cucharadita o dos una cucharadita son 20 gramos la chiquitita la chiquitita tres cucharaditas mezclamos la harina con la sal porque va a recibir la levadura y la sal desactiva la levadura que es un ser vivo entonces primero vamos a colocar los 300 gramos de grasa ¿se puede poner otra cosa que no sea grasa manteca algún complemento? lo que pasa es que la materia grasa en este caso la receta pide grasa pero lo podes hacer con manteca hay recetas que se hacen con margarina la margarina no crean que es tan saludable como se recomienda y altera el sabor por ahí es difícil tener en la heladera o tener grasa por ahí es más fácil tener manteca perfecto lo que sí o margarina también es más fácil por ahí lo bueno de esta receta yo hice un cálculo aproximado que con 50 pesos tres docenas de cuernitos de grasa super económico para que no no se en la casa me gusta porque si esto lo haces el sábado de la mañana un kilo de harina claro te levantas el sábado 300 gramos de grasa vamos a hidratar seguí la receta de la tía el sábado de la mañana te haces tres docenas de cuernitos no lo tenés todo el fin de semana te invitas a medio barrio para comer por 50 pesos perdón si invertís en barrio directamente no también lo puedes congelar salimos a venderlo como dice Paco Nú otra opción cuando lo podés congelar también si preparás cuando uno prepara una masa en la casa es conveniente preparar el doble de masa ¿por qué? hoy sábado como cuernitos guardo la mitad tengo ganas otro día tengo la masa preparada bien en el caso de los cuernitos o bizcochitos ven como están preparados acá sí voy a mostrarles quiero que me enseñes a hacer eso porque eso es la parte difícil vamos a hacer eso los vamos a frizar armados y toda la masa que haya sido elaborada de pastelería y fue frizada va al horno directamente del freezer al horno sí acá hay que meter manos ya acá hay que meter manos manos a la masa que las manos limpias sí por supuesto vale sí sí ahí se va formando el masacote acá vamos a hacer la masa consejo consejo cuando vamos a trabajar si tienen una batidora que en la mayoría de las casas yo veo que en la caja de la batidora hay un gancho que no saben para qué es ¿hay un gancho? no tenés acá alguno para probarnos pero yo traje las manos escuché un consejo de un amigo mío cocinero me dijo si vos querés cocinar se cocina con la mano hay que ensuciarse total ¿entendés? además la temperatura que vos me transferís a la masa es diferente es diferente pero quiero decir que si es por falta de tiempo y querés hacer esta masa con una batidora podés hacer la masa con la batidora tía ¿no se le puede agregar un huevo a esto? para que se haga más no porque ya sería no sería bizcocho de grasa es verdad ya eso sería un scone como hicimos la semana pasada que hicimos los scones podemos variar ven atentos los muchachos la banda ahí mirando lo quieren llamar ahí para Córdoba todo esto bueno amasamos y cuando la masa siempre que amasás mirando una mano la dejamos libre una mano siempre libre siempre libre buen dato si no después te atras todo porque después querés tocar un cubierto querés cortar algo y aparte te queda toda la mano pegajosa no eso no es la idea bueno una vez que está la masa hecha vamos a hacer de cuenta que tenemos la masa hecha que esta ya está que ya se unió todo bueno perfecto esta es la parte más divertida la parte la vamos a dejar acá ¿qué hacemos? está molesta a ver dejamos acá la dejamos acá la dejamos acá sí perfecto ahí está perfecto por favor Pico por favor Pico el blanco el blanco abrilo cuando hacemos son cosas básicas un repasador para trabajar con masas debe ser blanco ¿por qué? porque no vamos a transferir ni el colorante ni la manchita blanco blanco la masa se tapa descansa tranquila una hora después la estiramos Pico querés estirar vos sí yo estiro vamos a cortar vos santo también dale cortame un poquitito ahí está bien cortamos voy contando sí mientras tanto vas a hacer vos la demostración bien ya te lavaste las manos ¿verdad? sí, sí si la voy a la tampita el corte me lo doy entonces ponemos bien en la base que puede harina, harina harina, acá para que no se pegue la madera para que no se pegue yo te voy a preparar así y vos con el palo vas a ir estirando esta masa corremos la sal vamos a sacar todo esto y vas estirando cuidado el cuchillo bonaco, amasador ¿cómo sabe? muy bien nadie aplaude al Pico que está amasando no se parta bueno por favor sigo vamos a tirar bien la masa che, para hacer la masa una pizza hay mucha diferencia espera espera sí ahora me gusta, me gusta los consejos me gusta que me reten un poquitito no, no es retar no, la técnica prestás mucha atención sí es bueno que lo aprendas no con un vicio de algo que si podés hacerlo bien una capita de harina ajá doblamos porque esto es lo que te va a permitir se sigue estirando también ¿no? de esta manera que se siga estirando y luego después veas los pliegues como si fuese un hojaldrado es cierto la clave está doblarla, estirarla, doblarla ahora volvés a estirar qué bueno que es la tía cómo te explica bien todo volvés a estirar mientras Pico estira la masa voy a contar sí que con algún material que por supuesto se pueda lavar y secar para no contaminar los alimentos sí es bueno yo traje hoy no traje nada especial que se venda en un bazar esto es un molde que preparamos de un individual viejito que ya no usábamos y ya tenés mirá el molde para muy buena data esa perfecto o sea que no es necesario ay necesito el cortante para el cuernito de grasa en casa agarrás algo y estás la voluntad de hacer el cuernito de grasa bien y esto se puede lavar y secar ahí está bien estirado perfecto un poquito más no 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 buenísimo buenísimo bien entonces vamos a lo que Anto quiere Anto quiere dar la forma la forma al cuernito tenés que cortar este es el moldecito ahí está el cuchillo perfecto bien ahí cortamos de esa medida esta medida esta medida ok ahí va ahí va entonces un poquito ahí está bien ahí está bien acá ya tendríamos para armar un cuernito ahora vamos a cortar otro así vamos a hacer al mismo tiempo los dos bien para que aprendas ahí va impecable eh impecable está loco respiramos cuernitos para cualquier momento del día para acompañar los mates bueno Anto si vos querés seguir cortando dale si querés sigo dale alimenta a nosotros vamos a hacer el cuernito con la tía muy bien tenemos ahí tenemos la medida la medida un poquito se puede estirar un poquito también podemos tener por ahí está moldes más chiquitos y mostrar la medida de los mini cuernitos que es esta ay mi amor ah mirá che acá está tenés todos los tamaños los mini los normales los maxi perfecto bueno este es un mini este es el grande no es el grande y este es el mini ahí está a ver perfecto muy bien muy bien ahora vamos a hacer vamos a darle forma ahora este es el extremo de la masa este es el mío vamos entonces las puntas vos es como que la estiré un poquitito apenas le forma el cuernito claro como que sientas que está tensa y en los casos una vez a ver a ver dos veces dos veces ahí está haces que la masa trabaje un poquito una vez más una vez más muy bien lo mismo haces del otro extremo una vez dos veces dos veces y ahora con un copito de agua se rían vamos a tocar porque tenemos bien limpias las manos mojamos para que se pegue y vamos a formar una cruz una cruz este sector sí una cruz tirás y acá un dice un poquito para que ves que te queda una cruz así está acá un dice un poquito picable y ya tenemos los cuernos realizados muy bien en este momento Pico acaba de aprobar la clase de cuernito de grasa aprobé la clase perdón que no se ve ahí de cuernito de grasa muy claro y después va el horno cuánto va el horno che que lindo este me quedó grande me quedó tamaño extra larga me gusta tema del horno a ver fuego fuerte ok en la receta yo la voy a publicar por instagram que es arroba tiazulema bien están todas las cantidades exactas paso a paso dice cocinar con vapor no necesitamos un horno industrial ponemos una asadera viejita esa que usábamos para hacer la carne al horno ¿se necesita poner un poco de manteca aceite a la base o no? no nada o apenas pincelado con grasa porque ya es una preparación que tiene mucha grasa apenas pincelamos con grasa no necesitamos un horno profesional si ponemos una asadera que sea viejita ya con el agua hirviendo en el horno con cuidado horno al máximo a todo lo que da bueno si horno fuerte 20 minutos cuando salen del horno que nosotros hicimos una tanda muy bien en la receta está ya lo van a ver esto si salió recién se pintan con agua se pinta con agua natural no no impresionante es un espectáculo calentito eh ahí está se pintan con agua porque si no queda una capa muy seca y la textura es tierna del cuerno de grasa entonces esa pincelada con agua cambia si nosotros ahora tuviésemos tiempo y pudiésemos hornear y sacar y uno pintarlo y el otro no notaríamos la diferencia y con huevo se puede pincelar porque a veces veo que con la yema del huevo viste no algunos que van a quedar medio saladito y otros le podés poner un poquito almíbar y ya le pegás una pincelada ya está como Pablo ya está como Pablo pasa que en serio sábado a la tarde te tira viste te tira mucho salado mucho salado querés si hacemos bizcochitos de grasa como ven que la masa tiene levadura y crece mucho lo que tenemos que hacer y esto podés mostrarlo Pico por favor si lo muestro es con un tenedor pinchar la masa para que cuando crezca conserve la forma de bizcocho o en este caso el corazón respetamos la amorosa que es la tía Sulema impresionante y llega al corazón se mete en la cocina de la casa ya como te puede parar el corazoncito para alguna sobrina para los vas a tomar mate de leche azúcar si claro ya vas a tomar mate no es más lindo si te traen un corazoncito estás enojado pero tomamos unos mates a mi a mi es más lindo el corazón que los cuernos es más lindo el corazón que los cuernos claro que es mucho más lindo me gusta tía que que incentives a las tías a las abuelitas a cocinar a cocinar a invitar a los nietos a los sobrinos que no se pierda el tema es así yo soy chef bien tengo técnica pero primero cociné en mi casa y le agradezco de todo corazón a mi tía que a los cuatro años me dejaba entrar en su cocina a cocinar entonces la técnica es importante pero el amor y la voluntad es impagable cuando un chico se acerque a una cocina y pregunte que están haciendo estamos cocinando hay que enseñarle a lavarse las manos cuidado con el horno pero vivamos felices porque el imprevisto viene lo busquemos o no y ahora los comprometo que quieren para el próximo ¿sorprendemos? ya tuvimos pasta frol tuvimos los scones tuvimos los cuernitos ¿hay alguna factura? eso te iba a decir factura ¿pueden hacer factura? de melbrillo ¿cómo se llama el amarillo eso? no, no de crema de dulce de leche ¿hay alguna facturería o las hacemos acá? una facturería como dijo me gustaría hacer una facturería en vivo me gustaría hacer vigilantes la panadería de los amigos vigilantes media luna con dulce de leche media luna saladas y alguna de crema con el brillo son distintas masas son distintas masas está difícil la tía todo lo puede la semana que viene lo vamos a hacer cuando quieran cuando quieran vamos a saludarla muchas gracias gracias vamos claro que si bueno estamos en la recta final del programa le queremos agradecer a los compañeros que la están remando viste porque es un programa sate largo no va para todas no va para todas es un programa pero eso es lo divertido de venir claro obvio si me vas a decir la cosa pero por qué me decís porque rápido rápido hay tiempo bueno siempre es rápido me dicen rápido en la historia de tu vida elegí mejor elegí mejor ponerte novia con mi ley bueno qué quiere decir claro me perdí ahora me vine no que estoy vení pase pase vení permiso permiso que volvemos que buena es la cocina la cocina a romper la tía espectáculo qué quiere decir Paz bueno que este fin de semana estoy en salta porque hago un desfile me convocaron así que estoy re contenta y estoy con imponiendo la marca en el interior abriendo franquicias por favor todos los que quieran estoy trabajando con eso y la verdad que re feliz porque como saben laburé muchísimo y me encanta poder expandirme en nuestra está bien me gusta pasita y así vamos para la gente que quiera tener tal vez la franquicia de tu marca que hay que hacer así vamos a las preguntas ventas arroba pascon.com.ar me mandan un mail y les mandan otro dale buenísimo excelente bueno llegué a una sección nueva cuestionario de alto es un cuestionario de alto en el cual hay muchas preguntas hay de todo puede aparecer cualquier cosa ella formuló muchas preguntas 30 preguntas 30 preguntas cada uno tiene que elegir un número cada uno va a elegir un número y yo voy a hacer 9 preguntas cada uno yo ya tengo el miedo arrancamos con Nacho arrancamos con la panther arrancamos con Nacho tenés un número al 25 al 30 al 30 y va a haber una pregunta para vos ok para cada uno que la vamos a la vamos a debatir entre todos entre todos ya lo tengo ya la tenés ok el 7 no 7 bueno tengo mucha coincidencia porque es un derrochero escucha eh serías capaz de perdonar una infidelidad si supieras que esa persona realmente te ama si lo perdonás carpa carpa decir que sí carpa decir que sí bueno vamos a 17 uuuh el número de mi cumpleaños a ver vamos a ver 17 vamos a ver que tiene con que frecuencia te gustaría tener sexo si pudieras elegir ahí va 20 minutos dale no me gustaría no te hagan hasta no te hagan hasta cada 3 días o sea cada 3 días los días libres es el tercero que pasa no te gustó lo que dijo todos los días todos los días te aburrís me parece re loco que alguien que pueda elegir pida cada 3 días te parece poco o mucho vos querías yo estoy en contra del sexo y después yo también estamos en una teoría el sexo ya pasó de moda ya fue estoy en contra del conejeo el sexo pasó de moda el sexo no se usa más estamos cegar yo pienso que claro que hay que encontrar una combinación porque si le das tipo gracias hay que dejarse desear un poco también gracias chicas cantidad no cantidad yo si querés lo mejor de mi buscame una vez por semana y estoy claro si querés lo mejor de mi buscame una vez por semana vos la ves pollo porque laburaste a las 3 de la mañana todos los días no tienes energía claro no tienes tiempo por el tefi cocina todo el día vos te vas a las 3 de la mañana en tu casa perdón y te sé que hombre porque vos sos muy una vez por la noche te voy a decir una cosa el viernes que viene el tefi y se lo preguntás a ella me encantó perfecto hay dos vueltitas ok alguna vez deseaste estar con alguien prohibido ¿cómo es eso que sea más fácil? prohibido puede ser cualquier cosa puede ser Michael Jackson la pareja de un amigo puede ser algún padre de un amigo algún perro de tu hermana bueno ¿qué te salió? es trojada bueno ¿alguna vez? alguna vez sí ahí está ahí está sinceridad de todo te voy a decir quién o qué no, no, no ya está yo no hombre no hombre claro no, no hace muchos años de si estar con alguien prohibido que estaba en pareja a esa persona entonces no 26 26 si sale la ruleta es un golazo ¿qué fue lo más ridículo que hiciste para cubrir a un amigo? qué bronca quería hablar de sexo yo la pucha madre me decía que iba a decir bailar ¿qué fue lo más ridículo que hice para cubrir a un amigo? no, nada que se cubran solos nada no, no me hice cargo de la situación él capaz fue infiel y yo dije es mía, es mía, es mía y la novia me odió para toda la vida al día de hoy ¿en serio? sí, si no me quiso esto a los 17, 18 años la chica está haciendo cálculo en este momento no, no, no no, claro no, no ¿a ustedes chicas les pasó? ¿marriaco? ¿qué? ¿eso? de tener que hacer la gamba pobre, tener que cubrir la gamba una vida por ahí alguna vez sí, no me acuerdo exactas situaciones pero sí, sí a vos sí vos estás muy completada sí, porque por ejemplo un amigo me dice bueno, acordate que estuve en tu casa tal día después fuimos a tal lado tal lado tal lado ay, sí yo te cuento una que dice acordate que a tal hora estaba en tu local y estábamos así la hoja de ruta falta Anto quiere contar algo picante falta la pregunta de pico de paz y de carna y falta el postre de oro que es banda 21 si querés saber qué es lo picante que tiene para contar Anto y la respuesta de los chicos corte y a la vuelta lo resolvamos ya estamos en el final del programa y Luqui nos va a contar bueno, está para el plato principal terminado el plato principal ya está terminado ahí lo tenemos excelente se cocinaron las papas el poroto le metimos los hongos al final wow la selga fresquita impresionante ¿se siente el olor ahí? excelente sí, impresionante el plato principal y tenemos acá ya casi listo el postre explicanos un poquito lo que hiciste fueron unas peras pusimos primero un poquito de aceite azúcar tiramos las peras y con su mismo jugo se generó esta salsita ¿cuánto tiempo? más o menos esto 10 minutitos 10 minutitos no más igual eso a gusto a gusto impresionante bueno, vamos a hacer las metelas acá me va a llegar a los chicos para que prueben Luqui, no usas redes sociales me dijiste entonces sí, sí las usas odio odio que seas ¿cómo es las redes sociales? ¿te siguen? Luke Giardino Luke Giardino Luke guión bajo Giardino Giardino lo pueden encontrar ahí obviamente hacer las preguntas recetas llamarlo para eventos para laburar para lo que sea bueno, impresionante ¿qué le pusiste acá arriba? unas hojitas de menta y eso es queso mascarpone puede ser un queso crema puede ser crema batida en este caso es queso mascarpone con canela bueno, gracias Luqui por todo nos despedimos con este postre pollo vamos ahí al living chau chicos gracias bueno, seguimos acá che nos agarran conmigo no, bueno mariano 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 che, pará pará carnita nos vamos a despedir con la música gracias querido mañana bueno, los domingos en canal 9 carne a la parrilla así que los esperamos mañana a las 13 horas y esta noche y mañana estamos con vos y Master Joe en el teatro más allá de que vos y su maestro no se pierdan en la imitación que hace el gordo por Sele Carna de verdad no la hizo nunca solo la tenia que ver en el teatro es una cosa espectacular así que yo lo recomiendo lo fui a ver me prometió Pascón Nú que iba a venir antes de ir con nada no, no la invitó en su casa ah bueno sí, obvio lo que quieras no, quería invitar que voy a estar cantando a beneficio de la es un evento que se hace para la Villa 1 11 14 es el viernes 19 de octubre así que bueno todos pueden colaborar con la entrada y va a haber un montón de bandas más no soy la única pero bueno está buenísimo Spotify ¿estás con esos lugares para bajar música? no, todavía no porque estoy recién trabajando con un productor para espero antes del fin de año venir a presentar acá ah sí sin el tema obvio che bueno Panther hermoso milenial milenial bueno fin de octubre hoy arrancamos a grabar por eso esta cara por eso estoy muerto pero me quedé acá porque estos muchachos son más grandes que hay la verdad que hoy te lo dije llegué acá y hay todo como una onda de una linda familia es este lugar así que bueno el milenial que teóricamente sale en la pantalla de net fin de octubre fin de octubre hay una fecha pero no es el fin de octubre fin de octubre fin de octubre está muy bien la novela va a estar muy bien quién trabaja si no son miles son miles no no vamos más están de corriera y hay milenia noe marsol noe marsol lulia pria lulia drogue bueno hay una linda bandita Así que bueno, vamos hoy a arrancar ahí Con unas escenas picantes Así que bueno, vamos a ver Qué pasa con todo esto, gracias por la invitación Gracias, la franquicia de Pascornu Metanle, recuerden Te meten en tu Instagram, arroba Pascornu Sí, arroba Pascornu, ahí respondemos todos los mensajes Así que feliz Muy bien, y el maestro ¿Dónde lo encontramos? No, bueno, a Emi Habla Emi Ahora habla Emi Arroba Emiliano Sena Soquet en las redes sociales Y voy a estar haciendo el estadio River Plate próximamente No, mentira Me molesta que abre normal Yo hablo como Mariano Arroba Zuredanacho Ahí para las fans Arroba Zuredanacho si quieren contratarme Nos vamos chicos Una cosita ¿Tema nuevo a Banda 21? Producción, sí maestro ¿Y fecha, fecha, Quirimendel? Sí, siempre los invitamos Al Teatro Gran Rex Vamos a estar ahí Vamos a Banda 21 Nos vamos a Banda 21 Gracias por estar ahí Es un placer compartir la tarde con ustedes Gracias tía Zulia Muchísimas gracias Sí, sí, un placer La mejor Gracias tía Chau, chau, chau Nos vemos, dale Nos vamos a Banda 21 Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Mi fiesta Mi bonita princesa Tengo la luna Y tu cara bella No me hace falta más Y todo el mundo grita Porque suenen Las palmas que hagan Que no pare Y todo el mundo grita Y todo el mundo grita Y todo el mundo grita La amor que suene Las palmas que hagan Que no pare Pa, para, para bailar Para, para gozar Pa, pa, pa Que no pare Pa, para, para bailar Para, para gozar Pa, pa, pa ¿Cómo dice? Dame una llamadita Mándame un mensaje texto Si la cosa se complica Inventas un pretexto Dale, dale, yey, yey No quieres estar con él Te la pasa mejor conmigo Tú quieres ser mi mujer La mujer más bella Bonita, sincera Yo no pido tanto Que de vez en cuando Me pida que la quiera A su manera Ea, 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 ea Yo quiero estar con ella Esta noche está buena Para hay unos de fiesta Mi bonita princesa Tengo la luna Y tu cara bella No me hace falta más Y todo el mundo grita La amor que suene Las palmas que hagan Que no pare La amor que suene Las palmas que hagan Que no pare Arriba todos Y va, para, para, bailar Para, para, gozar Pa, pa, pa Que no pare Y va, para, para, bailar Para, para, gozar Pa, 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 pa Oye Lucho Y cesa Cuando me bailas Cuando me miras Cuando me besas Tu amor se sube Hasta las uñas Y a mi cabeza Y bailando así Me hace sentir Mejor Arriba esa palmita Che Va, para, para, bailar